Hola, buenos días. Estamos aquí, como os habíamos convocado, ya sabéis que habíamos decidido hacer un webinar, primero, un poco para testear esta nueva herramienta que ya hemos tenido un precedente la semana pasada y que funcionó bien, y segundo, pues por cuestiones puramente operativas, porque tenemos ya la fecha casi encima de nosotros, porque algunos no sois de aquí de Madrid y creemos que, bueno, pues que puede ser práctico tanto para vosotros como para nosotros. Como sabéis, tenemos, como decía, la fecha ya muy próxima y entonces, bueno, pues nos ha parecido conveniente convocar esta sesión informativa exclusivamente, aunque sabemos, hemos visto la lista, que por cierto, muchas gracias, porque efectivamente tenemos casi 80 participantes, pero focada para los que vais a entregar proyectos de cooperación en sus dos modalidades a 27 de noviembre. Sabemos que hay otro tipo de asistentes que, bueno, pues que les viene bien, digamos, tener una información sobre estos aspectos técnicos, pero que a lo mejor, por razones varias, no lo van a entregar. Pero es cierto que nos interesa enfocar las presentaciones en los formularios, en el presupuesto y no entrar en la literatura que entendemos que ya lo conocéis. Por esa razón, queremos eso, ser muy, muy pragmáticos y tenemos, bueno, pues dos horas que creemos que es mucho para un webinar, pero que el tiempo va a estar muy, muy pautado, por lo que vamos a pasar inmediatamente a las dos presentaciones, la del formulario en precisión que se va a encargar Carolina Fenol y luego ya la del presupuesto que se encargará Isabel Pérez Galvez. En cualquier caso, la dinámica sería, escuchar la presentación, la primera parte que posiblemente sea la más extensa, porque ya hemos visto y vosotros habéis comprobado por vosotros mismos que hay varios cambios y cambios relevantes, a pesar de que nos han dicho que no iban a ser muy trascendentes, hemos visto que trasteando con los documentos sí que no son y el feedback que nos llega vuestros es que efectivamente hay cambios que hay que tener en cuenta, efectivamente esta va a ser quizá la que sea un poquito más larga y luego ya la del presupuesto. Entonces, el turno de preguntas vamos a hacer que sea, una vez que ya ha acabado, terminada, concluida la presentación sobre el formulario, pues daremos un turno de preguntas y luego ya entraríamos a los aspectos económicos de presupuesto con su consiguiente espacio dedicado específicamente para este tipo de consultas o dudas. Así que bueno, pues entramos ya en materia, paso la palabra a Carolina y eso sí que os pediría que aquellos que tuvierais algún tipo de pregunta de literatura, lo que consideramos literatura, pues hoy no es el escenario, nos escribís al correo y lo vemos en el momento que terminemos la sesión. No iba a ser exclusivamente para enfocarnos en los aspectos técnicos. Así que Carolina, si querés, ya tomas la palabra y vamos viendo un poco el formulario con las novedades y con todo lo que consideres que me da pena resaltar. Hola, buenos días a todos. Empezamos con el formulario. Este es el guión de lo que vamos a ver. Veréis que bueno, es un poco denso, pero hemos querido abarcarlo todo porque puede haber consultas en cualquiera de estos aspectos. Primero ver unos datos sobre resultados anteriores para tener un poco de contexto. Luego simplemente y muy rápidamente revisar los criterios de elegibilidad. Veremos el calendario de esta convocatoria, requisitos para solicitantes y socios, qué tipo de proyectos y actividades se financian. También las novedades de la COOL de este año, puesto que hay gente que está familiarizada con el proceso, pero de años anteriores y ha habido cambios. Unos pequeños apreciaciones con algunas claves. Nos vamos a detener mucho los criterios de evaluación porque es fundamental esa parte y además ha habido cambios de contenido relevantes. Luego hablaremos sobre el proceso de solicitud con toda la documentación requerida. Desde el primer paso que es obtener un PIC, descargar y complementar el formulario, luego preparar todos los anexos. Hablaremos también del proceso de envío, sobre todo de qué errores te puedes encontrar. Luego nos detendremos en el presupuesto y la sección de preguntas. Aunque ya digo, para toda la primera parte antes del presupuesto se abrirá turno de preguntas. Simplemente comentaros respecto a años anteriores. El ratio de éxito y además en España ha ido bastante bien. Fue del 19% y la última vez altísimo, del 40%. Esto va en relación de, claro, las propuestas presentadas, el número de presentados y el número de seleccionados. Tener en cuenta que al tratarse de una convocatoria en concurrencia competitiva, cada año los resultados pueden diferir bastante. Todo depende del número de propuestas que se presenten, de la calidad de cada una y luego la nota de corte puede subir o bajar considerablemente. De nuevo, ya he avisado a Carolina que la iba a hacer algún tipo de spoiler. Sí que es verdad que estaría bien que supierais que este año es un año bastante peculiar. Primero porque es la última convocatoria. Algunos de vosotros ya lo hemos dicho en las entrevistas, en los correos, incluso en conversaciones telefónicas. Nosotros desde la oficina alentamos. Es cierto que nuestra tarea es alentar a los participantes, a los solicitantes a que participáis. Pero este año es verdad que las condiciones son buenas. Con ello no queremos invitar a los que no tenéis una propuesta bien cocidita y bien formalizada que lo presentéis porque estaríais en un escenario de vulnerabilidad. Pero es verdad que eso sí que es la única información que voy a hacer desde mi parte. Es que este año, como es la última convocatoria, nuestra impresión es que se van a presentar menos si la participamos con nuestros colegas europeos. Y número dos, que eso sí que lo podríamos haber dicho, lo tendría que haber dicho, es que este año va a haber una convocatoria específica para los países balcánicos. Es decir, que va a haber una convocatoria enfocada en este sector geográfico. Con lo cual entendemos que muchos de los solicitantes de esta región se van a ir a esta categoría. Con lo que la concurrencia va a ser menor. Entonces, estamos en esta ambivalencia. Si no estáis con una propuesta bien armada, no tiene ningún interés en entregarla. Pero si tenéis algo que sí que creéis que tiene posibilidad, esta es un buen año. Porque eso, creemos que la nota de corte ya cayó el año pasado, como ha mencionado Carolina, y posiblemente este también. No quiere decir que los proyectos que no sean buenos van a ser seleccionados, pero sí que la nota de corte, posiblemente, sea más amable que con votarías a los años. Perdón. Para centrarnos en esta convocatoria, la 32-19 de la IACA, aquí tenéis el calendario principal. Se abrió el 2 de octubre, deadline es el 27 de noviembre. Ojo con la hora límite de entrega, porque este año ha cambiado, luego lo hablaremos un poco más. Y el inicio de las actividades, es decir, el periodo de elegibilidad del proyecto propuesto, es entre 1 de septiembre y el 15 de diciembre del año que viene. Este año el presupuesto es bastante alto, ha subido, es de más de 48 millones de euros. Se espera seleccionar unos 100 proyectos, más o menos, entre los menor escala y mayor escala. ¿Quiénes pueden solicitarlo? ¿Quiénes son los solicitantes organizaciones elegibles? Cualquier tipo de organización pública o privada, con o sin ánimo de lucro, que tengan entidad legal, es decir, que estén registrados. Ya sea como asociación, como empresa o como entidad pública. Los autónomos no pueden solicitar estas ayudas. Y la antigüedad se exige desde los últimos años ya solo al líder. Dos años de antigüedad como mínimo. Los socios no tienen este requisito. Pero una novedad sí es que ahora se exige, se incide mucho en que tanto el líder como el mínimo número de socios, por ejemplo, en un proyecto a menor escala, pues el líder y dos de los socios tienen que justificar que su actividad principal está en el sector cultural y creativo. Si hay un cuarto socio en un proyecto a menor escala, pues este podría ser, por ejemplo, un centro tecnológico que no opere específicamente en el ámbito cultural y en este caso ya sería elegible. Los países, además de los 28 estados miembros, que de momento Reino Unido lo sigue siendo, También están otros, como veis aquí, Noruega, Islandia y otros que han ido firmando acuerdos como Montenegro, Bosnia, Ucrania, Kosovo y tenemos aquí el enlace al estar actualizado. Pero a día de hoy son estos, quiere decir que pueden participar tanto como líderes como socios. Las dos categorías, aquí no nos vamos a detener mucho porque en principio contamos con que ya conocéis la estructura, ¿no? Pero como decíamos, en la escala menor la subvención es de hasta 200.000 euros, un mínimo de tres países, es decir, tres organizaciones de tres países diferentes, se cofinancia más de la mitad, 60% por parte de la Comisión Europea. En ambos casos pone duración cuatro años, pero es el máximo. No se establece mínimos, aunque hay que tener muy presente la sostenibilidad y el impacto del proyecto. Y en la escala mayor, el mínimo de países participantes son seis. La subvención ya asciende a los dos millones de euros, de manera que el coste total del presupuesto tendría que ser de cuatro millones de euros. Las prioridades de este tema es fundamental porque la convocatoria gira en torno a él. Hay una serie de prioridades y hay que seleccionar de una a tres. Y ojo con seleccionar muchas opciones, lo digo tanto aquí como en otros epígrafes donde te dé esta opción de seleccionar varias opciones porque luego hay que justificarlo muy bien y es verdad que hay una tendencia excesiva a marcar muchas casillas, pero luego no hay una coherencia real con la eso no se refleja adecuadamente en la propuesta. En cuanto a los temas de movilidad, que es la prioridad más casi antigua, la que ya todos conocen, simplemente tener en cuenta que eso tiene que tener una estrategia y también una sostenibilidad. Es decir, que no se trata simplemente de que unos artistas o profesionales viajen a una ciudad europea a hacer un curso y se vuelven. No, como digo, con una estrategia central y orientado a una serie de resultados que vayan a favor de su internacionalización y profesionalización. En cuanto al desarrollo de audiencias, bueno, aquí podríamos estar toda la mañana hablando sobre este tema, pero imagino que la idea básica la tenéis y además todas estas prioridades están muy bien explicadas en la Guidelines. Aquí se refiere a desarrollar, o sea, en general conseguir un mayor compromiso y una mejor y más profunda relación con tus audiencias. Primero, fidelizar a tu público, por supuesto, conocerle mejor y por otro lado saber llegar a los nuevos públicos. Esto pasa por un estudio previo necesario en cualquier propuesta para tener claro a quién te vas a dirigir haciendo una buena segmentación. Y luego lo veremos también en los criterios de evaluación. En cuanto a la capacitación, tiene tres opciones. Digitalización, que se refiere a las propuestas que abordan el reto digital. Cómo a través de las nuevas tecnologías se pueden solucionar ciertos problemas o se pueden aprovechar ciertas oportunidades. Temas de educación o formación, el tema que se considere que vaya a ayudar a los profesionales a adquirir conocimientos y habilidades en ciertos contenidos o materias que son fundamentales para su desarrollo. Y la prioridad sobre los nuevos modelos de negocio, que se refieren no solo a la búsqueda de otras vías de financiación, también a temas de management, de gestión de las organizaciones. Incluso tiene otros posibles enfoques, como todo lo relacionado con la creación, producción y distribución de los contenidos artísticos o de cualquier otro producto y servicios que salen desde las ICCs. Las dos últimas prioridades son más recientes, pero se mantienen desde los últimos años. Una tiene que ver con el apoyo a la integración social de migrantes y refugiados, proponiendo una serie de actividades culturales que faciliten el diálogo intercultural, esa integración. Y bueno, es fundamental el saber llegar a estos grupos o a las organizaciones que trabajen con estos grupos, que muchas veces es el punto de ir. Se quieren hacer proyectos para ellos, pero uno no sabe cómo llegar a este público. Y la última prioridad es la relacionada con el legado del patrimonio cultural europeo, que está asociado no solo, por supuesto, a hablar de nuestra gran riqueza y diversidad cultural y artística, sino también cómo va asociado a una serie de valores y su transmisión a las generaciones jóvenes y a las generaciones futuras. Para acabar de tener claro qué tipo de acciones o proyectos se financian bajo esta línea y cuáles no. La línea de proyectos de cooperación abarca una amplísima tipología de actividades financiales. Desde todo lo que sea la coproducción y la itinerancia de cualquier espectáculo de tipo cultural, exposiciones, conciertos, otros eventos. También, por supuesto, la elaboración de todo tipo de recursos, sobre todo para profesionales, pero también para el público, como son informes, guías manuales de uso, guías de algunas prácticas, catálogos, etc. Proyectos de puesta en valor del patrimonio europeo, siempre que no sea, por ejemplo, el conservar o un tema de restaurar un bien mueble, por ejemplo, o en este caso no entraría. Cualquier acción de capacitación y formación de profesionales, pues como talleres o masterclasses, sesiones de encuentros entre profesionales, etc. Otras iniciativas más centradas en el ámbito de la literatura europea para facilitar el acceso y otras relacionadas con el desarrollo de audiencias. Entonces, ¿qué acciones no son financiables? Aquí, pues todo lo que tenga que ver con construir o rehabilitar infraestructuras, edificios, museos, centros culturales, etc. En esta, en concreto, no se financian ayudas que soliciten individuos, ayudas a la movilidad cultural, aunque desde la solicitud de un partenariado europeo, por supuesto que se ofrecen ayudas a la movilidad. Aquí lo que quiere decir es que esta línea de financiación no la pueden solicitar individuos para su movilidad. En itinerancias europeas de un proyecto que sea exclusivamente nacional, pues una obra de una compañía de teatro española que quiere itinerar por Europa, en este caso, no sería financiable porque se considera que no tiene una auténtica dimensión europea. Y los proyectos que sean exclusivamente del sector audiovisual. Las novedades, como decíamos, sobre la elegibilidad, el deadline, la hora, porque ahora tenemos, pasa por un nuevo portal para la gestión online de la documentación. En cuanto al presupuesto, que lo veréis luego con Isabel, se plantea una nueva estructura. Básicamente, la diferencia es que ya no hay un desglose por actividades, sino que se plantea un desglose por organizaciones y otro por paquetes de trabajo. El e-form se ha simplificado bastante, es cierto, pero sobre todo porque dos apartados muy relevantes, como son los criterios de evaluación y el programa de actividades, se pasan a la descripción detallada y además con unos contenidos un poco diferentes y más amplios. De modo que en la descripción detallada se añaden contenidos, ya no tiene ese formato libre donde tú podías elegir más o menos la estructura de contenidos que le querías dar, sino que ahora está presentada en función de una serie de epígrafes. Y por ejemplo, como novedad que ya veremos, pues para cada actividad te piden unas informaciones con indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar el impacto. Y bueno, sobre la capacidad financiera, otra novedad es que el informe de auditoría externa, pero que se refiere solo a los que soliciten una subvención más alta, pues a partir de 750.000 euros, ahora tiene que cubrir los dos últimos años, ya que será solo uno. No sé si voy muy rápido. Sí, en cuanto a las claves, solo deciros cuatro temas que lo vamos a ver con más detalle en los criterios de evaluación, pero sobre todo lo primero que os tenéis que plantear es, de estos cuatro conceptos, hasta qué punto vuestro proyecto lo cubre. Buscar elemento innovador, justificar el rol del partenariado, que tengan un porqué y que tengan un valor añadido. Esa dimensión europea también, que tenga una buena cobertura geográfica y que no se trate solo de sumar actividades en distintos países. Y claro, hay que tener una cierta capacidad técnica y financiera, porque te van a preguntar, bueno, qué personas y qué recursos vas a escribir al proyecto. Vamos con los criterios de evaluación, que es quizá la parte más extensa. En cuanto a los criterios de evaluación, han cambiado, están más desarrollados, aunque bueno, básicamente prevalece siempre la misma filosofía, pero tener en cuenta que ahora están más desarrollados. Y un dato importante que hemos visto es que los criterios tal y como aparecen en las guidelines, que es el documento principal de la convocatoria, porque son las bases de la convocatoria, digamos que están menos desarrollados que en la descripción detallada. Con lo cual, hay que fijarse muy bien en ese documento de descripción detallada, porque es más amplio. El primer criterio que se tiene en cuenta es la relevancia, porque se puede obtener hasta un máximo de 30 puntos. Hay que empezar un poco con el marco de desarrollo. Y eso siempre que nos consultáis, venís a vernos o hablamos por teléfono, os lo decimos. Partir de la identificación de una necesidad o de una oportunidad que habéis detectado y especificar un poquito el marco de desarrollo. ¿Por qué creéis que lo que proponéis ahora en vuestro sector concreto, para los profesionales a los que os vais a dirigir y en el ámbito geográfico que vais a cubrir, por qué puede ser interesante o cubrir una necesidad? Ese marco de desarrollo lo necesita. Luego, con todos los socios, hay que buscar que se note que se ha diseñado y planteado entre todos. Además, te lo preguntan expresamente cómo habéis llegado entre todos a esta idea y cómo la habéis desarrollado, para que se vea que todos, a partir de una idea inicial, entre todos, habéis ido montando ese proyecto con las aportaciones, donde se reflejan las aportaciones y las necesidades de cada uno. La estrategia, que esto en los primeros años no se preguntaba, pero el cómo es fundamental, porque es muy fácil, el papel lo aguanta todo. Tú puedes decir, sí, sí, es que mis prioridades son tal, 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 exactamente las mismas de la convocatoria. Pero la clave está en la estrategia, en el que tú sepas justificar cómo vas a hacer todo eso, cómo vas a conseguir cumplir esos objetivos, de modo que, claro, en relación a las actividades que vas a proponer, a las audiencias que has elegido, a cómo lo vas a comunicar. Ahí está la clave. Si no tienes una buena estrategia, el proyecto no puede parecer creíble. Una pregunta que ahora está más desarrollada también es que te dicen, ¿cómo contribuye el proyecto a otras iniciativas europeas? Bueno, ¿cómo podemos responder a esto? Hay varias opciones, pero, bueno, para empezar, pues es recomendable tener un poco en cuenta el marco de desarrollo. Es decir, en relación a las políticas culturales de la Comisión Europea, del Consejo, pues, por ejemplo, el programa de trabajo de cultura actual del Consejo de la Unión, que tiene una serie de prioridades, como son las cuestiones de género, la sostenibilidad en temas de patrimonio cultural. Bueno, pues, si se marcan alguna de estas prioridades, que sería un poco lo lógico, hacerlo valer, ¿no? Otras acciones, pues, por ejemplo, cualquier resultado que haya salido de una iniciativa piloto de este o de otro programa europeo, de otro proyecto europeo, es muy interesante recoger esas conclusiones para presentar una continuación, ¿no? En cuanto a herramientas, pues, por ejemplo, hay una que sí que, si después nos escribís, os lo podemos enviar, pues, encontramos que un proyecto de cooperación europea que acabó recientemente, pues, como uno de sus resultados, de sus outputs, fue el diseño y ejecución, ¿no? La implementación de un software libre específico para gestionar proyectos de cooperación europea. O sea, una maravilla. De manera que es algo que, bueno, si hemos, por la experiencia, bueno, hemos visto que puede resultar muy útil, pues, esto sería otra manera de aprovechar herramientas ya existentes, ¿no? Luego, el valor artístico de la propuesta, que esto, bueno, es verdad que muchas veces sí que se justifica, y, de hecho, hay veces que uno se centra mucho en el valor artístico y deja de lado la sostenibilidad y viabilidad. Pero a veces es verdad que tampoco se justifica bien. O cuando se dice, es que voy a trabajar con este colectivo de artistas, y puedes decir, ¿y por qué estos en concreto y no otros, no? En cuanto a la innovación, se puede innovar en multitud de aspectos. A nivel tecnológico, a nivel creativo, a nivel de modelos de negocio o desarrollo de audiencias, pero hay que desarrollarlo más. De hecho, a veces, desde Bruselas nos comentan, hay algunos proyectos que sí parecen muy interesantes o tienen un elemento innovador, pero no está desarrollado, con lo cual no hemos conseguido entenderlo bien o valorar un poco su viabilidad, ¿no? El valor añadido europeo. Esto es muy importante, primero, para justificar que lo que planteas, tu proyecto, no es simplemente la suma de actividades en distintos lugares. Hay que explicar bien por qué estás eligiendo a cada socio, para que se vea que todos vais a moveros en la misma dirección, con un contexto similar, con una serie de necesidades comunes o oportunidades comunes que habéis detectado y que todos hacen una aportación de valor, porque muchas veces ocurre que se ve que algunos socios son meramente instrumentales. Coges a este socio porque tiene un gran centro cultural que, como infraestructura, te va a permitir hacer un montón de actividades, pues a mí quedaría bastante pobre. Y luego, subrayamos aquí la complementariedad, porque del feedback que nos llega de Bruselas, vemos que uno de los aspectos es que esa parte de la pregunta queda muchas veces sin contestar y parece mentira, pero es que en general, esto nos pasa como con los exámenes de la universidad o del colegio, pero al final, y inexplicablemente también, hay muchas preguntas que realmente no se están respondiendo bien o con pertinencia a lo que nos están preguntando. Y aquí, dentro de ese marco de desarrollo y un poco de ese estudio de mercado que tú haces previamente o análisis de la situación, tienes que decir por qué tu proyecto va a ofrecer algo interesante o es una oportunidad, algo nuevo, en el contexto local, regional, nacional y europeo, ¿no? Como se complementa con otras iniciativas. La sostenibilidad, fundamental, luego seguiremos hablando de ella, es decir, cómo el proyecto de alguna manera, tanto el proyecto o ese networking y sus resultados van a seguir siendo accesibles y seguir de alguna manera funcionando. El impacto, y además es fundamental y te lo dicen, te lo aclaran aquí, hay que acotarlo según sea corto, a medio y a largo plazo y con una serie fundamental, con unas mediciones, con una cierta metodología. No vale decir a grandes rasgos, no, esto va a tener un impacto estupendo, va a llegar a un montón de países porque un montón de actividades son gratuitas y están online, con lo cual ya alcance universal. Pues no, hay que plantear una metodología cuantitativa y cualitativa. Como decía antes, eso, la sostenibilidad de los resultados, pero aquí se refiere también a nivel de la cooperación. Esa red que tú, nueva red que has creado de cooperación, o si vais a conseguir que una vez que se acabe la financiación, podéis a lo mejor empezar a recibir apoyos de otras instituciones, a nivel de creación artística, bueno, cómo de alguna manera eso se va a tener una continuidad. Y luego, para los proyectos a mayor escala, además, bueno, pues hay una otra pregunta que te pide que justifiques el efecto estructurante de tu proyecto, porque precisamente ya que tiene una dimensión considerable por presupuesto, por participantes, por calendario, pues con más razón hay que justificar esa sostenibilidad, a nivel económico y, bueno, en general a través de los parámetros de la colaboración que tú has planteado y a nivel de impacto. Por cierto, hemos puesto aquí que la última nota de corte ha sido relativamente baja, porque muchas veces ha estado en el 80, 84, ¿verdad? Ha mejorado un poquito, bueno, dicen que ha mejorado un poquito la calidad, pero en general es algo que en los últimos años, desde Bruselas, pues han enfatizado, ¿no? Que está bajando un poco la calidad y a la vez, o sea, esta convocatoria es un reto y os animamos, por supuesto, a presentaros, pero también siendo realistas hay que tener en cuenta que la documentación que se solicita y todo el tipo de información está todavía más desarrollado, precisamente para asegurarse de esta calidad. ¿Qué más? Seguimos. La calidad del, el segundo punto de los cuatro, ¿vamos bien? La calidad del contenido y las actividades, pues para empezar, tener en cuenta que ahora este aspecto se estructura, y no lo he hecho antes, pero está en general, como todos los criterios de evaluación están, sí que lo dije, en la descripción detallada, pues ahora una de las novedades es que se organiza por paquetes de trabajo y actividades y outputs, ¿no? De manera que ya no es poner actividad por actividad, o sea, se mencionan, pero siempre agrupadas. En este aspecto, que también tiene 30 puntos, es fundamental, lo primero, se valora la coherencia, justificar que hay una coherencia entre los objetivos y las prioridades que tú has seleccionado, cómo lo vas a traducir en una serie de actividades, qué asignación presupuestaria le vas a dar, a quién te vas a dirigir y en qué calendario. También ahí se ve la viabilidad, ¿no? Si, en cuanto a presupuesto, actividades, etcétera. Bueno, una metodología, por supuesto, en general el tema de la metodología prácticamente te lo preguntan de los cuatro apartados desde distintos puntos de vista, ¿no? Los resultados, aquí sí me quiero detener un poco porque es uno de los puntos débiles o de los fallos que se vienen detectando, además, es que todos los años, es en términos también de concepto, que a veces no se distinguen bien los conceptos y sus definiciones. Ojo, que cuando hablamos de resultados o results, realmente hay muchas maneras de entenderlo. También, según sean intangibles o intangibles o según su marco temporal a corto, medio y largo plazo. Cuando hablamos de los outputs, nos referimos a los productos y los servicios concretos. Pues, por ejemplo, outputs de un paquete de trabajo pueden ser la realización de un taller de capacitación sobre gestión financiera o puede ser también la publicación de una guía de buenas prácticas, por ejemplo. Y los outcomes que vienen después, aquí ya estamos hablando de elementos intangibles, ¿no? Como es decir, pues, con esto se ha conseguido que una serie de profesionales mejoren sus capacidades a la hora de diseñar y ejecutar la gestión financiera de los proyectos, por ejemplo, ¿no? Y ahora, de todas formas, en la siguiente diapositiva os doy, os enseñamos una chuleta que puede venir muy bien, aunque quizá muchos ya la conocéis. En cuanto al impacto, como decía, hay que tener una buena metodología. Por ejemplo, tener en cuenta también no solo a nivel de números, que también cuántas personas se han beneficiado de estas actividades por país y por tipo de público, por ejemplo, sino tener también en cuenta a los agentes multiplicadores, pues, desde autoridades locales que operan donde se realizan las actividades o hasta redes o asociaciones de la sociedad civil de la comunidad que os pueden ayudar a difundir tanto a las actividades como los resultados y también, por supuesto, los impactos a nivel intangible. ¿Qué control de calidad vais a plantear para garantizar un poco esa calidad de las actividades? Hay que tener también un plan de evaluación y monitorización de las actividades para asegurarse que se hacen en tiempo y forma. El estudio de audiencias es fundamental. Todo lo que está subrayado en rojo o en negrita es porque es uno de los puntos débiles o menos entendidos en la propuesta y donde hay que tener muy claro que uno sabe a qué se refiere y cómo abordarlo. Independientemente de cuál sea tu propuesta, y aunque no se centra en esa prioridad de desarrollo de audiencias, hay que partir de un estudio de tu público. Uno tiene que tener claro a quién se va a dirigir. Que normalmente eso pasa por contar con el público que ya tienes y con llegar a nuevos públicos, porque lo interesante siempre es ampliar, mejorar la accesibilidad, de manera que a lo mejor no puedes llegar a todos los nuevos públicos que habría para ti, pero sí hacer una selección. Oye, pues mira, ahora quiero ampliar a público infantil o quiero llegar a grupos en riesgo de exclusión geográfica y económica o con personas con capacidades diferentes en tal ámbito. Eso es muy importante tener claro, hacer esa segmentación, y ya digo, no solo por edades, sino también en función de sus necesidades y de sus expectativas, ojo también, y de los beneficios, o sea, planteando un poco qué beneficios obtendrían con este proyecto. Y la justificación del presupuesto también es fundamental, porque la inscripción en detallada, bueno, y en el propio Excel del presupuesto, te la estructuran por socios, por paquetes de actividades, subcontratas, también te pregunta qué vas a subcontratar y quién se va a encargar de pagar esa subcontrata. En cuanto a premios y subvenciones, lo que llaman ayudas a terceros, también te explican qué tipo, pues si va a ser un premio, o si va a ser una ayuda y un poco con qué marco o con qué criterios las vas a otorgar, si hay ayudas a terceros países, que sabéis que no, eso lo cubre hasta un 30% de los costos totales, a nivel de cofinanciación y de gestión financiera. O sea, como veis, hay mucho contenido para cada apartado. A muchos ya les hemos recomendado, hay otros, hay muchos otros estudios y manuales en temas de evaluación de impacto en proyectos culturales. Pero, entre otros, pues hemos seleccionado esta tabla que viene además de un proyecto europeo, de otro programa, pues antes cuando hablábamos de sinergias o cómo has aprovechado otras iniciativas europeas, pues si por ejemplo vais a valeros de este manual, es algo que puede resultar muy interesante y mencionarlo, sabiendo que ya está este estudio, que es absurdo que nos pongamos a hacer otro, para nosotros va a ser una herramienta muy útil. Esto sería la explotación de un proyecto anterior. Bueno, pues aquí explican muy bien qué son los impulsos, los recursos que tú pones a disposición, el dinero, el personal, las instalaciones, qué actividades vas a plantear, pues por ejemplo, sesiones de exposiciones, sesiones de capacitación, espectáculos en directo. Y ya, hablando de los resultados, en distintos plazos temporales, tendríamos los outputs, que serían los productos o servicios, pues por ejemplo, hablando ya a nivel más concreto, un taller celebrado en Barcelona sobre Fab Labs, por ejemplo, o la edición, como decía, de un documental, un vídeo que refleja todo el proceso de creación artística de un colectivo europeo. Y ya si pasamos a los outcomes, estamos hablando de un marco temporal más amplio, es como el siguiente paso, ¿no? ¿Qué se ha conseguido? Y esto ya son intangibles, hay esta diferencia. De todas formas, en las guidelines tenéis unas definiciones que antes no había y que son muy útiles también. Bien, pues aquí, en términos más abstractos, intangibles, pues sería que todo una X profesionales se han beneficiado, han mejorado sus competencias en materia de gestión de derechos de autor en el ámbito digital, por ejemplo. Y el impacto sería como la siguiente fase, ¿no? O sea, en un marco temporal más amplio, y también siempre hablando en un plano abstracto o más intangible, sería para decir qué cambios positivos, claro, se ha conseguido con este proyecto. Pues como, por ejemplo, que los colectivos profesionales de todas estas ciudades europeas han aumentado su confianza a la hora de planteársela a su internacionalización o cualquier iniciativa europea que implique salir de su territorio y a dar un proyecto transnacional, ¿no? ¿Qué cambio es eso de comportamientos, de sostenibilidad? Es, como digo, en un marco temporal más amplio. Los criterios, vamos por el tercer punto, comunicación y difusión. Este es fundamental porque es donde la mayoría de las propuestas son más débiles. Con lo cual, esto, mirarlo, por favor, con mucho detenimiento, con una buena metodología y teniendo muy claro todo lo que te piden. Porque aunque tiene menos puntos que los anteriores, pero al final aquí se baja muchísimo la puntuación. Entonces, hay que plantearla en función de los objetivos, las actividades, las audiencias y el calendario. Primero por ver la viabilidad y luego para justificar porque al final la comunicación no es igual muchas veces para las mismas actividades ni para las mismas audiencias, que es un fallo donde caen muchos. Se plantean los mismos canales y las mismas herramientas para todas las acciones que vas a hacer de cara al público, ¿no? Y, de hecho, hay que tener en cuenta no solo los objetivos generales de la propuesta, sino que luego cada actividad o paquete de actividades tiene unos objetivos específicos y de ahí tiene que tirar la estrategia de comunicación, ¿no? Otro fallo es que no hay estrategia de comunicación interna. Como, por ejemplo, establecer unas bases, un protocolo de funcionamiento, pues, por ejemplo, a la hora de las comunicaciones por mail, pues, cosas tan tontas como, por ejemplo, no dejar claro en el asunto del mensaje que esto es en relación a el proyecto de cooperación X, ¿no? Y a lo mejor todo escrito en la misma clave, pues, eso hace que luego los correos se pierdan o que no se responda a tiempo, ¿no? Como decía, hay que diferenciar las herramientas, los canales, el calendario, incluso los indicadores de efectividad, ojo que esto es nuevo, en función de los target groups, ¿vale? Por eso es tan importante tener clara antes esa segmentación. Y luego otros conceptos que también se confunden. Se confunde mucho lo que es la comunicación de la difusión y de la explotación, que además esto de la explotación es relativamente nuevo. Antes no, con estos términos no nos manejábamos en la documentación. La comunicación se refiere a la promoción y a darle más visibilidad a las actividades que se van a realizar, tanto a nivel interno como externo. En cambio, la difusión ya se refiere a la fase de los resultados, es decir, cuando las actividades y sus resultados ya se están produciendo o se han producido, ¿vale? Y la explotación va en una siguiente fase y se refiere a la difusión de los resultados, pero más allá del marco de desarrollo del proyecto, más allá de su marco temporal o fuera de las actividades que tú estás planteando. Por ejemplo, puede ser que independientemente de estas actividades, pues a lo mejor desde una red europea, pues van a utilizar un manual de buenas prácticas que habéis elaborado, pues eso sería una actividad de explotación. Y luego en el impacto de esa comunicación, te lo piden, claro, también a nivel no solo geográfico, sino temporal. Luego, en cuanto a la calidad del partenariado, que son 20 puntos, como decíamos antes, hay que justificar muy bien por qué, por qué has elegido a este y no a otro, ¿no? Explicar muy bien qué rol va a hacer, su idoneidad y su valor añadido, con lo que decía antes, que no sea un socio instrumental. Y también eso, ¿por qué se pueden complementar unos a otros? Pues a lo mejor porque uno es, habéis detectado que en Financia y está la asociación, es experta en ciertos temas y en cambio el resto tenéis esa laguna, ¿no? O esa necesidad. Bueno, pues lo habéis elegido porque ellos os van a formar a vosotros en ese tema X. Explicar muy bien la cobertura y la diversidad geográfica. Si alguien nos pregunta, ¿es mejor coger un país que otro? Pues a ver, de por sí no. Lo primero que hay que plantearse es que esos socios que tú eliges, de esos países, son los idóneos para conseguir esos objetivos. Entonces, a lo mejor en ese sentido, es mejor el socio de Francia que el de Moldavia, pero sí que es verdad que con la igualdad de calidad en dos propuestas, el que tenga una mayor cobertura va a tener, en ese sentido, claro, algo más de puntuación, seguro. Luego también te pregunto si tienes algún tipo de associated partners que son otros colaboradores, otras entidades que participan, pero no en calidad de socios, es decir, que no reciben parte de esa subvención, pero que hacen, bueno, otro tipo de contribución de menos peso, pero también están ahí. Y estos, por ejemplo, estos associated partners, claro, lógicamente no figuran en el presupuesto. Y en cuanto a la gestión del proyecto, pues te preguntan, claro, qué tipo de acuerdos has establecido con ellos. Esto se ve en gran parte en los contenidos del acuerdo de cooperación, como veremos luego, ¿no? Pero cómo vais a, bueno, de alguna manera a garantizar el control, la eficiencia, la transparencia, el reporting, bueno, y toda esa comunicación interna, ¿no? Luego hay otra pregunta, para los casos en los que cuentes con, como socios con países que no son ni Estados miembros, ni Noruega ni Islandia, bueno, pues justificar esa relevancia, ¿no? El por qué cuentas con ellos. En criterios de evaluación, bueno, simplemente que sepáis que existe la guía para despertos, que, bueno, quizás en estos momentos mejor no verse loco y dejarlo ahí aparcado, y además es posible que la tengan que, tengan que hacer alguna corrección, pero que sepáis que, bueno, una de las cosas que se les pregunta siempre es que el evaluador busque ese principio de proporcionalidad y de coherencia, porque muchas veces hay un presupuesto muy alto que no se corresponde con el número y tipo de actividades que se van a hacer, o los resultados se ven muy pobres en función a todas esas actividades, o no hay una consonancia entre el tamaño del proyecto, el número de países y la realidad del sector, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, veréis que se les explica, bueno, según para cada apartado, ellos hacen una primera evaluación si lo consideran pobre o muy pobre o que está bien o muy bien o excelente, y según eso se les da una puntuación X. Simplemente poneros algunas notas de los informes del evaluador, lo que mandan a las organizaciones cuando han recibido la resolución, se les da un breve informe donde se les explican cuáles son los puntos fuertes y los puntos debillas. Estos que hemos marcado, recogido aquí, es porque en gran medida es donde la mayoría de las propuestas o un gran número suelen fallar, ¿no? Por ejemplo, que no se ve que los socios se involucren realmente en las actividades, que, por ejemplo, el coordinador se queda con una parte excesivamente alta del presupuesto y de las actividades, no facilita ese equilibrio de esa participación, que hay, bueno, una descripción pobre de las actividades o las estrategias de audiencias. Aquí, pues, por ejemplo, no se tienen en cuenta las necesidades diferentes de cada grupo de público y que, al final, la estrategia es muy pobre. En cuanto a metodología, ya digo, en todos los aspectos suele ser un aspecto muy poco desarrollado, porque no aporta detalle, porque no da ejemplos, porque no tiene un plan de evaluación, por ejemplo. Y ya pasamos al proceso de solicitud. En cuanto a las fases, bueno, lo primero es tener un número PIC que identifique a tu organización, porque es el requisito imprescindible para que tú puedas participar como líder o como socio, y además que si eres líder, para que te puedas descargar el formulario. Hay que tener una cuenta y un login, y cuando ya tienes ese usuario contraseña, entras en el portal de participantes y empiezas ese registro, que es un proceso rápido. Una vez que tienes el PIC, descargas el formulario, lo cumplimentas, y adjuntas unos anexos. ¿Qué más? Entonces, ahora sí, queríamos hacer un brevísimo sondeo para saber cuántos de vosotros tenéis ya un PIC, porque tenemos una pequeña presentación, pero también para ver, porque si el 90% es un porcentaje muy amplio, vosotros ya lo tenéis, pues podemos seguir con otros aspectos, y los que no, hablamos después con ellos y lo repasamos. Vale. Parece que alrededor del 60. Bueno. Parece que solo el 60% lo tienen. También es cierto que parece ser que alguno de vosotros, aunque será la minoría, pero que no se va a plantear presentarse a la convocatoria que está ahora abierta, pero bueno, pues iremos un poco rápido, pero sí vamos a dar unas pequeñas notas. Sobre todo porque aquí, como luego os dejaremos la presentación, tenéis todos los enlaces. Bueno, hay dos formas de entrar para hacer la cuenta de blogging. O bien desde este nuevo portal, el Funding and Tenders Opportunities, vas a registro, que está ahí, y te lleva a la página. O desde la propia web y blogging, pinchas aquí, rellenas los campos, nombre, apellido, correo electrónico, lo confirmas, y una vez que has rellenado, que es básico, te llega un mensaje al correo que tú has introducido, y te dicen, vale, ahora te falta crear la contraseña, tienes hasta 24 horas para hacerlo, aunque bueno, si tardas más, también lo puedes hacer. Y sobre todo, tener muy claro estas instrucciones que te da, sobre qué tipo de caracteres tienes que escoger. Esto es importante porque si no, la contraseña no será válida. Una vez que la tienes, entras al nuevo portal, Funding and Tenders, y en la sección cómo participar, tenéis dos opciones también. Bien, aquellos que tengan la duda, que no estén seguros de si alguien en su organización ya sacó un número PIC, bueno, pues le dan aquí a la opción de búsqueda y les aparecerá, si es que lo tienen. Puede aparecer como declarado o validado. Validado es si ya han sido beneficiarios y declarado simplemente cuando solo se han presentado a una call, pero no han sido beneficiarios. Y si no lo tienes, la opción aquí de registro, y ahí ya te va preguntando los datos básicos de la organización, el nombre, con qué fecha se ha registrado, los datos del representante legal, etc. En cuanto al proceso de solicitud, fundamental que tengáis claro que esta es la fuente oficial. También, claro, que podéis acceder desde nuestra web, europacreativa.es, convocatorias o desde líneas de financiación. Pero que como fuente principal y oficial es esta, porque aquí está toda la documentación. Vale, esta es la actual. Y entonces aquí podéis acceder desde, bueno, ojo, porque el call notice es simplemente un resumen. Que sí, lo bueno que tiene es que está en muchos idiomas incluido el castellano, pero al final no es un documento que contenga al completo todas las bases de la convocatoria. Con lo cual, al final, yo, bueno, casi es mejor echarle un simple vistazo, pero luego olvidarse de él y centrarse en las guidelines, porque uno no sustituye al otro. Vale. Las bases de la convocatoria guidelines es el documento principal de referencia. Luego hay una serie de manuales. Recomendamos sobre todo el de la Guide for Applications, porque el del EFOR, bueno, que está hecho a base de impresiones de pantalla, pero es muy básico, cómo te descargas el EFOR. Pero sobre todo la Guide for Applications es la que te explica, según la estructura de los contenidos del EFOR y de los documentos anexos, te explica los requisitos y las restricciones para cada tigrafe, con lo cual es súper útil, es muy fácil de leer y es muy breve, así que por favor, tenedla de referencia. Y la guía de los expertos, sinceramente, esto yo creo que se puede ver más adelante, que bastante trabajo tenéis con todo esto entre vuestro proyecto y la documentación. El EFOR, el formulario electrónico, el presupuesto y los anexos. Todo esto lo tenéis aquí, se puede descargar y los anexos, pues todo lo que tiene en formato plantillas. ¿Cómo se genera el EFOR? Pues desde este enlace, una vez que ya tenéis el número PIC, das aquí a crear una solicitud o si ya lo tenéis, pero tenéis que incluir un nuevo socio o eliminar alguno, o también, por ejemplo, si tenéis, ha cambiado el nombre del representante legal de una de las organizaciones, o el nombre oficial de la entidad, o la dirección, bueno, pues todo eso también hay que actualizarlo, de manera que tendríais que ir aquí a revisar la lista de participantes y actualizar los datos. Se haría desde ahí. Luego, la descripción detallada, la vamos a abrir un segundo, porque aunque toda la parte A ya la hemos visto, porque son los criterios de evaluación, simplemente para enseñaros brevemente cómo está la nueva estructura esta de grupos de trabajo y la parte B en relación a los datos de las personas que van a participar. Vale, pues para, veis, este es el nuevo documento de la descripción detallada, aquí pones el título del proyecto, es uno de los anexos obligatorios a Alifor. Entonces, veis aquí, todo lo que hemos comentado y os hemos desglosado y explicado, está aquí. Como veis, al tener ya esta estructura con una serie de epígrafes y preguntas específicas, ya no te da la opción como antes, ¿perdón? Sí, claro, a hacer un texto libre, a meter imágenes, a meter gráficos, diagramas, eso no se puede, otra cosa es como, por ejemplo, nos han preguntado, ¿no puedo meter este diagrama? No, pero en la parte de la metodología, lo que sí tienes que hacer es con qué herramientas vas a trabajar y cómo funcionan estas, ¿no? Entonces, veis, todo esto es lo que hemos hablado, ¿no? Sobre la relevancia del proyecto, lo que os decía antes, el impacto, ojo, porque ahora hay que planificar muy bien a corto, medio y largo plazo y en función de eso, de los grupos, de los indicadores cuantitativos y cualitativos. Lo que decíamos, la sostenibilidad del proyecto, el punto 2 de la calidad del contenido y actividades, entonces, aquí es donde os quería, bueno, aquí veis que explica, que primero, la distribución por paquetes de trabajo es libre, pero sí te dicen que el primero tiene que ser el de la propia gestión del proyecto y el último tiene que ser para la difusión y explotación de resultados, estos son totalmente obligatorios porque tienen que estar presentes en cualquier proyecto y el resto lo organizas como quieres, pues, por ejemplo, otro paquete de trabajo puede ser la realización de exposición itinerante, otro, programa de residencias artísticas, otro, sesiones de networking entre profesionales, y luego le vas dando el desarrollo a través de las acciones específicas que se hagan dentro de ese paquete y en qué marco temporal. Luego, aquí, en el apartado de descripción de las actividades, está dentro de un cuadro que es nuevo y, como antes, que está organizado por los paquetes de trabajo. Algunos nos han comentado que, claro, puede ser muy difícil, veis aquí, el tener que describir todas las actividades de un solo paquete de trabajo en mil caracteres. Entonces, esto más lo ha preguntado Isabel en Bruselas, y la respuesta es que, a ver, en principio ellos consideran, en general, debería ser espacio suficiente, porque además hay que ser muy claro, muy conciso, y para el evaluador es fundamental. No por meter más contenido, sabe entender mejor tu proyecto, necesariamente. Entonces, en principio intentar ceñiros a esto, pero si hay algún paquete de actividades en el que, porque es mucho más amplio, necesitáis ampliar, pues bueno, podéis crear una nueva fila para seguir desarrollándolo, ¿vale? Pero intentad no hacerlo sistemáticamente en todos, porque no es la idea con la que se ha concebido esta plantilla. Explicar quiénes son responsables de este paquete de trabajo, que bueno, también puede que haya más de uno, la contribución de cada uno y luego los resultados. Como veis, otra vez es muy importante saber qué son los inputs, los outputs y los outcomes, porque si no tienes muy claras estas descripciones, no vas a saber, a poder responder con propiedad, ¿no? Con qué resultados, por supuesto los target groups, porque puede ser que, claro, no todas las actividades van a ir dirigidas a todo el mundo, ¿no? De hecho, muchas veces se combinan actividades para el público y otras más entre profesionales, y luego, aún así, también se puede segmentar mucho más. Y en concreto, cómo vas a difundir las actividades de ese paquete de trabajo. Como decíamos antes, veis con qué metodología lo vas a hacer, y eso, lo están explicando muy bien cuáles son los target groups, todo lo que hemos visto antes, ¿verdad? Para que veáis cómo es, pues, que este apartado, hay uno de los apartados nuevos, el de las subcontratas, aquí te pide explicarlo con más desglose, que es en relación a qué paquete de trabajo, qué partner se va a hacer cargo de contratarlo, a quién o de qué tipo, muchas veces, claro, lógicamente no sabes a quién, pero sí, bueno, qué tipo de entidad se va a hacer cargo por su capacidad, ¿no? Y lo describes, el apoyo a terceros se refiere a, bueno, cualquier tipo de ayudas, pues, por ejemplo, crear un premio, un premio, o dar unas ayudas para la creación artística, pues esto se explicaría aquí. Y el relativo a terceros países, costes de terceros países, que también veréis con Isabel, ¿no? Y que se refiere tanto a lo relacionado con organizaciones o con personas que estén en terceros países. El apartado de comunicación, que ya hemos visto antes con detalle, pero para que veáis cómo se presenta la inscripción detallada, la calidad del partenariado, que hemos explicado antes, todos los puntos clave, y esta, que es después de los criterios de evaluación, la biografía. Antes había que adjuntar los currícula, pues, de las personas más relevantes del proyecto, tanto de los líderes como de los socios, y ahora lo que te pide es una breve biografía. Hay que saber, como siempre, fundamental, hay que saber sintetizar y ser muy conciso y responder con pertinencia. Entonces, muchas veces tienes a profesionales con perfiles completísimos, pero que han trabajado en un montón de sectores, en un montón de disciplinas o de áreas de expertise, ¿no? Entonces, justificarlo sobre todo en relación a la actividad y el rol que él va a desempeñar. Bien, pues, ese apartado ya lo hemos... ya queda listo. Perfecto. Nos queda poquito ya. Pasamos a los anexos. El acuerdo de cooperación. A ver, no hay una plantilla, es de los pocos documentos que no tiene una plantilla oficial, pero nosotros, a lo largo del tiempo, hemos ido recopilando borradores que nos han ido facilitando y que os podríamos enviar bajo petición. Y el vídeo. Y el vídeo. Ah, el lab-heb, solo que se explica cuál es un... Sí, y luego las sesiones de... algunas sesiones de capacitación que hemos hecho, pues, tenemos expertos que dan también una serie de claves. El Cooperation Agreement es un documento legal en el que se establecen todas las condiciones de trabajo a nivel financiero, a nivel técnico y también la responsabilidad operativa de cada uno. Bueno, en principio es recomendable que sea un solo documento firmado por todos. Aunque, bueno, estaría la opción de firmar uno con cada socio, pero no es en absoluto recomendable. Ahora mismo, es decir, en fase del proceso de envío, no se pide. Solo se pide un resumen que se incluye en el formulario. Un resumen con lo más importante. Pero luego, en la siguiente fase, sí que te pueden pedir el texto íntegro y firmado por todos. Vale. Aunque no hay una plantilla, pero sí que la estructura básica te la dan en las Guidelines. Y en la Guide for Applicants también aparece. Fundamental que estén muy bien descritos los objetivos, las actividades, quién va a hacer qué, o sea, con qué rol, con qué obligaciones y quién se va a hacer cargo de cada paquete de actividades. Entonces, una descripción muy clara del presupuesto. Y aquí recomendamos, pues, por ejemplo, que también se deje claro, no solo la aportación total de cada uno, no sé, al menos en mi opinión, sino que diferencien lo que sea su self-financing de las contribuciones de terceros, para tener claro lo que tienen el dinero que van a poner a disposición seguro y el que a lo mejor tiene más comprometido y puede que tengan problemas y luego tengan que reducir su aportación. ¿Qué hacer en caso de que un socio quiera irse y haya que sustituirlo por otro? Que además luego veréis que hay plantillas desde la agencia, porque todos esos casos ya están previstos. ¿Qué ocurre en caso de disputa? O, por ejemplo, cómo organizar la prefinanciación, porque sabéis que la agencia, por ejemplo, para la menor escala te prefinancian el 70% y luego te dan el 30% restante después del documento. Pues, por ejemplo, a lo mejor decidís si vas a adelantar todo lo que tú, como líder, vas a adelantar todo lo que tú recibes de prefinanciación a los socios o te vas a quedar una pequeña parte por si acaso luego las actividades no se realizan debidamente o no se facturan debidamente, ¿no? Pues todo eso tiene que estar ahí muy claro. Otros anexos. Alinfor, además de la descripción detallada, la declaración de honor, si luego alguien tiene problema la podemos abrir, pero además ahora se ha simplificado y es mejor, es más clara, porque lo único que hay que hacer es firmar y poner la fecha, pero quiere decir que antes sí te obligaba a marcar unas casillas y a veces no quedaba muy claro cuáles te competían a ti o no, ¿no? Bueno, pues ahora está mucho más claro. Es un documento que solo firma el representante legal del líder por el que, bueno, tienes que, de alguna manera, se indica que todos los datos que aparecen en el paquete de la propuesta que son verídicos, que tanto el líder como los socios cumplen con todas las condiciones, los criterios de elegibilidad, que no estás en ninguna de las posibles supuestos que te prohibirían contratar con instituciones europeas, administraciones públicas, bueno, ese es el tema de esa serie de supuestos, ¿no? Los mandatos, aquí sí que es un documento, un mandato por cada socio y es un documento legal también por el que cada socio autoriza o, digamos, da poderes al líder para que le represente su nombre, ya que es el líder el único que envía la propuesta, ¿vale? Ojo, tener, aquí cuando hablamos de representantes legales, fijaros bien en qué nombres habéis puesto en el Infor, porque tiene que coincidir, muchas veces hay más de un representante legal en las organizaciones, entonces, el que figure tiene que ser el que luego firme, luego adicionalmente se puede, pueden firmar varios, pero es fundamental que coincidan esos, ¿no? El presupuesto, que luego veréis con Isabel, de manera que son esos cuatro documentos en naranja los que se anexan al Infor desde dentro del formulario, ahora lo vemos un momento, y otros documentos que tienen un formato plantilla, pero que se mandarían a posteriori bajo petición, la ficha de identificación financiera, que bueno, son los datos bancarios, y la ficha de identidad legal, que también es básicamente con los datos de registro de la organización. El socio, en este momento, no tiene que entregar más que un solo documento, que es el mandato, ¿no? Sí. Para aligerar esa idea de burocracia, efectivamente, está mucho más rebajada. De hecho, el socio no tiene más que... Aunque tiene que, sería conveniente que su ficha de identidad legal, que normalmente te la pidan cuando te sacas el PIC, o que ya la haya cargado en el portal de participantes. Todos esos documentos, para si uno no tiene muy claro qué piden y en qué fase, están en el anexo de la checklist, en las últimas páginas, la 40 y la 41. En resumen, como decíamos, estos cuatro anexos al Infor, no pueden pesar más de 10 megas. Ojo, tenedlo en cuenta antes. Luego, lo que se sube al portal, que es esa ficha de identidad legal con algunos anexos. Y luego, después del deadline, puede ser que te pidan... Los tres documentos primeros, hay que mandarlos inmediatamente. O sea, que es conveniente tenerlos ya preparados, porque son los que van a justificar la elegibilidad de las organizaciones. Los estatutos, su documento de registro, ya sea a nivel de inmoletín oficial, cosa que solo ocurría en las entidades públicas, o el documento de registro mercantil, o el registro de fundaciones, el que sea el certificado del IVA, si uno no está asento de IVA, y que sea reciente, además, con una antigüedad no mayor de seis meses. La memoria de actividades del líder y los socios de los dos últimos años, lógicamente, para garantizar que su actividad principal está en este sector. Y, como decía, el acuerdo de cooperación ya completo y firmado. Y luego, el resto de los documentos que aparecen aquí, te los pueden también solicitar más adelante. La ficha de entidad financiera, que al final son los datos bancarios, que te da la opción de incluir un extracto bancario reciente, y de esa manera te ahorras tener que pedirle al banco que te lo firme y te lo selle. Las cuentas de los dos últimos años, si estás pidiendo en total una subvención superior a 60.000, y esto no se aplica a organizaciones públicas. Y el uniforme de auditoría externa, pero, como dije antes, solo para ayudas en subvenciones más superiores a 750.000, y tampoco se aplica a organizaciones públicas. Bueno, que sepáis que todo lo que tiene que ver con, bueno, con los procesos, pero también con el envío, contéis con nuestro apoyo, la asistencia técnica, pero, si son un problema de última hora y de una cuestión técnica, hay que contactar con la agencia. Vamos a ver cómo hay que tenerlo todo configurado. Primero, aseguraros que, como el eFORO es un PDF interactivo, os tenéis que asegurar de que la versión está actualizada, que sea a partir de la versión 9, y lo mismo si es con Windows. Además, ahí, en esa web, tenéis todos los enlaces de descarga por si necesitáis un software más actualizado. Y luego, se puede probar el formulario para ver si tienes una buena conexión. Esto se puede hacer en cualquier momento, pero, sobre todo, hacerlo también unas horas antes del envío para aseguraros que, de repente, en esos momentos no te ha fallado la conexión. ¿Con qué posibles problemas nos podemos encontrar? Pues este que decíamos, un fallo en la conexión. Esto ya es un problema tuyo. Puede ser que consigas enviarla, pero que no te figure esa misión nombre. Luego os enseño el formulario para ver dónde tendría que figurar. Pues si no te han dado ese número, tienes que escribir a la BACA e informar. Y esto que está en negrita, por favor, hacedlo todos en cuanto acabemos este webinar, porque el 80 o 90% de los problemas vienen de aquí. Y es que, cuando uno se descarga el formulario, por defecto, aparece habilitada la casilla de activar seguridad mejorada. Esto está en esta ruta, menú de 100 preferencias. Hay que deshabilitarla si está marcada, ¿vale? Porque suele ser uno de los problemas por el que no consigues enviarla. Entonces, ¿qué ocurre? Si te quedan pocas horas antes del deadline, tienes que escribir a esta dirección. En inglés, adjunta el formulario, los anexos, esos cuatro anexos, y fundamental, la impresión de pantalla con el mensaje de error, para que ellos vean que no te lo estás inventando y para que vean qué tipo de error es. Fundamental, en cuanto salga, print screen, impresión de pantalla para guardar esa imagen. Mandas todo eso, por supuesto, antes de las 17 o antes de las 16.58, por favor, y ahí os responderán. Porque si es el caso de que se ha colapsado la red porque han entrado un montón de solicitudes a última hora y tú estás justificando que por tu parte lo has hecho todo bien porque tienes toda la documentación y debidamente cumplimentada y los formatos adecuados, entonces te lo van a reconocer y van a decir vale, de acuerdo, pues se ha colapsado la red pero te lo admito. Pero si es cualquier otro problema, como que tú tienes mala configuración de Adobe o no lo tienes bien rellenado porque, por ejemplo, si te faltan campos importantes del e-form, no te va a dejar enviarlo, ahora lo vamos a ver. Con lo cual, ahí ellos se van a desentender. Y estos no han puesto un teléfono de contacto, aunque también lo dicen. No es muy recomendable porque si uno tiene un tema urgente, lo más importante es dejar constancia por escrito y adjuntando toda la documentación. Entonces, que sepáis que en esta otra sección, en non-issues, os explican todo esto que hemos ido resumiendo, pero también te explica, por ejemplo, qué pasa si estás trabajando desde formato Mac o Linux o lo que sea. Ah, y antes de ir al presupuesto, quería enseñaros el e-form para ver dos cositas. Perfecto, gracias. Mira, una vez que lo descarguéis, no os asustéis, pero veréis que lo primero que aparece en la lista de entidades partners, bueno, aquí, con este formulario, decir lo primero que solo tenemos puesto a la entidad líder, con lo cual, claro, no sale mensaje de alarma, de, ojo, le faltan todos los socios. Pero, además, no hagáis mucho caso a los países, la relación de países solicitantes porque no se corresponde con las bases de la convocatoria. Y, entonces, el documento principal de referencias a las calles y, además, su versión inglesa. Entonces, veis que aquí, por ejemplo, te sugiere que hasta Marruecos o Turquía. Con lo cual, esto no le hagáis ningún caso. Vosotros ya sabéis dónde está el enlace para ver quiénes son los posibles países participantes. Y, entonces, aquí te figurará el 1 siempre es el líder y luego aparecerán, claro, vas insertando los fix y te salen los demás. Y, además, como decía, si yo le doy a, veis las casillas de abajo, bueno, lo primero es a Mission Number, ahora está en cero, pero cuando lo envías, te vuelve y se envía con éxito, te aparece una versión actualizada de tu formulario y ya te aparece este a Mission Number. A ver, si le das a probar la conexión, vale, pues te dirá, no sé por qué, porque yo lo he probado, ah, vale, queda bien. Porque a veces puede ser que por, bueno, por tu configuración lo tengas protegido y no tengas algún problema en ese sentido. Y Validar se hace cuando uno ya tiene complementados todos los campos, le das aquí y te va a sacar por orden de páginas y marcados en rojo todos. Es mejor hacerlo, rellenarlos o corregirlos según ese orden. Bien, otra cosa importante, veis que aquí está la opción de resaltar campos existentes. Esto está muy bien, es muy útil, porque te explica que lo que está marcado en rojo, vale, es completamente obligatorio. Luego aquí le das al siguiente error y te lo sigue mostrando. ¿Qué más? Quería enseñaros también que hay una serie de campos que están ya prefijados. Todo lo que está en gris, en este gris rayado, es que está asociado al registro de la organización. Con lo cual aquí no podéis cambiar nada. Si ha cambiado, por ejemplo, unas organizaciones o ha cambiado su nombre, aquí no os va a dejar cambiarlo. Tendréis que subir, como os he enseñado antes, el formulario, cargarlo ahí y actualizar los datos de vuestro registro. Veis, todos estos datos ya os van a aparecer por defecto porque se refieren a los datos de las organizaciones tal y como se han registrado para obtener el PIC. ¿Qué más? Veis, todos estos campos en rojo quiere decir que son obligatorios. Esta primera parte, la A, es la que te piden los datos básicos de cada organización. Veis aquí quién es el representante legal, dirección, etc. Si eres, bueno, cuál es tu estatus, si eres con o sin ánimo de lucro. Aquí hay que explicar muy bien las actividades generales de la organización. Y ojo porque a veces los líderes te mandan un copy-paste sacado de su web y hay un montón de información que no está muy bien puesta. Entonces, es importante filtrarlo un poco y organizarlo bien porque intenta hacer algo muy ad hoc a lo que te están pidiendo. No soltar el... a veces hay parrafadas enormes en la web de las organizaciones y lo ponen tal cual. Pues eso no es nada recomendable. Y además te tienes que presentar con tu experiencia y tu ámbito de actuación en relación también al ámbito que tú vas a cubrir en este proyecto en concreto. Y describe muy bien tu rol. Luego hay que explicar si has tenido otras ayudas en los tres últimos años de cualquier otro programa europeo y esto se lo piden a todos. Al líder y a los socios. Seguimos viendo el formulario y la descripción del proyecto. Aquí ya te pregunta por el calendario, fecha de inicio y de final. Y según lo que marques, aquí te aparecerá la duración. De manera que, claro, esta casilla no la puedes alterar. No te puedes pasar de 48 meses. Y si necesitas empezar... Sabéis que el periodo de elegibilidad es del 1 de septiembre al 15 de diciembre. Pero si necesitas empezar antes de la firma del contrato... Todo ese calendario está en la guidelines. Si necesitas empezar ahí, hay que explicarlo bien. Porque la firma del contrato es entre junio y agosto. Pues, bueno, justifícalo muy bien. Y en principio te lo podrían admitir. Pero todo eso se verá con los evaluadores. Luego te preguntan un poco por el tamaño y el tipo de las organizaciones. ¿Cuál fue su facturación del último año? Su tamaño en función a esa facturación. El número de empleados que tiene. Y un resumen muy, muy conciso sobre sus estatutos y su ámbito de actividad. Si hay dependencias entre las organizaciones. Elegir las prioridades. Lo que decíamos antes. Puedes elegir hasta tres. Pero asegúrate muy bien de que las que estás eligiendo. Luego las estás cubriendo apropiadamente. Y en prioridades. Pues veis que si se eligen más de una. Luego después te pregunta. Que bueno, te pide. Que expliques que desarrolles más un poco esto. Los campos que has seleccionado. En el sector. Y marcar el orden de prioridad. Sí, gracias. Y darle una prioridad. Al igual que también te lo piden para. Hay que marcar el orden de las prioridades de la convocatoria. Movilidad, capacitación, etc. Luego aquí hay que contar. Bueno, qué países son los que se están implicados. O que van a recibir. O donde se van a beneficiar las actividades. Que son como mínimo. Todos los países participantes. Pero bueno, puede ser que tu proyecto trascienda. A otro proyecto. Donde no hay necesariamente un partner. Pero hay un associated partner. O por temas de explotación de resultados. Pues también sabes que les va a llegar a ellos. Todo bien justificado. Claro, no vale decir que esto. Como lo vas a poner un montón de recursos a disposición online. Ya va a tener un alcance universal. No se trata de eso. El C6 es un resumen del proyecto. Y ten en cuenta que esto es lo que luego se va a poner. En la plataforma de resultados. Si sale seleccionado. Entonces, también tened en cuenta que si habéis seleccionado otro idioma de trabajo. De todas formas, luego os va a pedir que lo hagáis también en inglés. Aquí os pide un resumen del presupuesto. Pero esto no lo rellenéis hasta que no tengáis el budget for totalmente acabado. Porque aquí ya son los costes totales. Y tiene que haber una correspondencia. Y una coherencia. Y tened en cuenta aquí que no. Aquí no se emiten decimales. Igual que en el budget sí. Aquí no. Y luego el total de gastos. Tiene que ser igual al total de ingresos. Si no, os dará error. Y no podréis enviar el presupuesto. Ojo, esto puede ser un motivo por el que no consigáis enviarlo. Y luego explicar cómo se va a distribuir esa subvención entre todos los socios. Si habéis contactado con nosotros durante el proceso, pues indicando también. Y aquí, bueno, ya en relación al partenariado, es donde se explica con más detalle, pues los estatutos, veis aquí, los estatutos de cada uno en resumen. No hace falta que sea la versión, traducción oficial con un tractor curado. Pero sí pone en inglés lo más importante. Justificar tu experiencia y tu idoneidad. Y tú, bueno, que trabajas principalmente en el sector. Una relación de actividades principales con fecha y breve título. Y lo que decía, ese resumen del acuerdo de cooperación, pero que, claro, lógicamente aquí no tiene que ir firmado ni nada. Lo que también os decía, hay un apartado para mencionar a los associated partners o cualquier otro tipo de colaboradores que os van a apoyar. Incluso a lo mejor entidades que no son socias ni associated partners, pero que os van a apoyar, pues a nivel de, como agentes multiplicadores en la comunicación. O, por ejemplo, como darnos contribuciones en especie, pues a lo mejor porque os van a pagar costes de transportes. Os van a hacer sesiones gratuitas que no figuran en el presupuesto, pero que aquí se hacen ver. Y, como decía, los criterios de evaluación pasan a la descripción detallada. Lo mismo que el programa de trabajo. Ya estamos acabando. Y, nada, la parte G son estadísticas que luego la comisión usará para la difusión de los resultados. Veis aquí, pues, qué tipo de actividades de gestión del proyecto. En cuanto a, ya en concreto, las actividades culturales de qué tipo, residencias, coproducciones, conciertos, lo que sea. En actividades de apoyo, pues, lo que son para profesionales, sobre todo, ¿no? De networking, workshops. Qué resultados, tanto a nivel de movilidad como a nivel de capacitación. Y, bueno, si alguno de los, si vais a realizar algún tipo de informe de política, de estudios, de evaluación, pues, además, sabéis que es muy necesario para la comisión el poder contar con datos cuantitativos y cualitativos de nuestro sector, porque hay una gran carencia en este sentido. Quienes se van a beneficiar de las actividades, etc. Esto es más para estadística, pero, bueno, hay que ser preciso también, no os lo mentéis. Y ya está, aquí los anexos, que no pesen más de 10 megas, se adjuntan aquí. Y, ojo, parece una tontería, pero el sistema no es capaz de saber qué documento estáis adjuntando. Entonces, aseguraros muy bien, porque muchas veces trabajamos con varias versiones y borradores, un consejo a lo mejor es crearos una carpeta con los documentos finales. De manera que solo tengáis estos tres documentos y cada uno su versión, una única versión final. Y así os aseguráis de que estáis adjuntando el válido. Porque el sistema no va a saber si estáis adjuntando la inscripción detallada o vuestro menú del día. Es que no, es verdad, pero es que le ha pasado a mucha gente, a algunos. Ah, ahora también quieren saber si ese mismo proyecto lo has enviado en ocasiones anteriores. Sí, como dice Agosto, habrá unos avalados específicos, entonces si pones que sí, aquí ya te dice, vale, cuál era ese proyecto. Bueno, aquí claro, nos da la lista de errores porque no hemos complementado nada, lógicamente. Y ya cuando está todo, le das a validar y cuando ese aspecto está ya completado, entonces te aparecerá un botón verde de esa admisión. Y ahí se acaba la parte del formulario. Vale, no guardamos cambios porque no hace falta. Y abrimos turno de preguntas para esta parte. Antes de entrar con el presupuesto, sí. El sistema es lo que es en un webinar, ¿no? Vosotros las escribís y las contestamos desde aquí oralmente. No está habilitada lo de... Sí, sí, sí. Vale, es que la otra vez... No, digo lo de la manita. También. En la otra ocasión había la posibilidad, pero desgraciadamente la única persona que quiso hacer una pregunta oral, que sabéis que sale ahí un icono de una manita y se puede... Podéis hacer la pregunta por micrófono. No nos funciona. Levantad la mano y así podéis hablar. A ver si alguno... Nosotros si vemos que queréis hacerlo por micrófono, aquí nos sale un... Eso, este iconito y a partir de ahí lo contestaríamos. Insisto, pero la otra vez no funcionó, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver cuáles son las preguntas escritas y a partir de ahí vemos... Teresa Domínguez tiene una pregunta. Sí. ¿Teresa? Sí, la primera... Ah. Esta tiene micro, ¿no? Tienes micro. ¿Nos escuchas? ¿Hola? Ya pásala otra vez. Sí, tiene que sonar por aquí. ¿Hola, Teresa? Si no, puedes hacerla por escrito. La vemos, la comentamos en alto y respondemos. No hay ninguna. Aparte de eso... Tengo que llegar aquí. Vale, esperamos. Es que has terminado. Vale, aquí no hay nada más. Bueno, así para hacer un poco, rescatar un poco de toda la presentación, si os dais cuenta, efectivamente, yo es que no lo había visto en detalle, pero la descripción detallada se ha cambiado, vamos, de una manera muy relevante porque impide lo que es una literatura tal y como se concebía anteriormente, que era, pues eso, lo que se entiende por un texto casi literario y se ha convertido en, ya tenemos, en una, en una, casi en una, una estructura mucho más, mucho más, digamos, mucho más rígida. Bueno, pues sería cuestión de adaptarnos. Y aquí aparecen dos preguntas. ¿Puede tener el líder como actividad principal? Sí, porque sí. ¿Puede tener el líder como actividad principal el sector cultural y creativo y otros? ¿O es decir, varias actividades principales entre las que encuentre el desarrollo del sector cultural y creativo? Vamos a ver, nosotros hemos tenido en algún caso algún disgustillo, precisamente por esto. Sobre todo el líder. El líder lo miran con más detenimiento y, efectivamente, la respuesta era, the main activity is not in the cultural sector. Es decir, la actividad fundamental de la institución o de la entidad solicitante tiene que estar alineada con el sector cultural. Y lo tenéis que demostrar a través de los estatutos, porque en el caso de que los estatutos demuestren que una de vuestras actividades es la cultural, pero no la fundamental, lo haríais, como decía antes, en un cierto riesgo. Y el problema es que el proyecto es declarado no elegible. O sea, no es que el evaluador lo identifique, sino que no pasa a evaluador. Así que, si no lo podéis demostrar con claridad, pues mejor no lo entregues. Otra. Vale, solo una. Sí, sí, aclaración. Cuando hagáis preguntas sobre documentos, por favor, indicad el nombre del documento y si puede ser la página. La siguiente pregunta, en el formulario, la pregunta de Foresting to Decisives, ¿a qué se refiere? Mi proyecto es sobre ecomuseos y gestión del patrimonio. Bueno, lo primero, para valorar la elegibilidad del proyecto y sus actividades, quizás sería mejor que lo habláramos contigo en otro momento, en cuanto nos puedes llamar, en cuanto a partir de que acabemos esto, este webinar y lo vemos en detalle, para valorar los objetivos, las actividades y tal. Entonces, ahora estaba viendo a qué pregunta te refieres, porque no sé si es del formulario o realmente... No, es de la descripción detallada, sí, el 1.5. Vale. Aquí, bueno, se refiere eso, a que des un poco más de detalle, a cómo vas a apoyar, a impulsar el trabajo de los artistas o profesionales culturales, según el sector y ámbito que se marque tu proyecto, pero este apartado va sobre la calidad, calidad artística y calidad de los profesionales. Aquí también tienes que explicar muy bien esa parte. Entonces, en principio, como tema ecomuseos y gestión participativa, en principio es elegible, ¿no? Pero luego habría que ver eso con más detalle para ver cómo se justifica en función de una serie de actividades que vayas a plantear y también de la calidad de la propuesta. O sea, al final se trata de ver la calidad artística. Siempre hay que justificarla, por supuesto, pero a la vez tiene que ir de la mano de una propuesta que justifique bien la viabilidad y, sobre todo, hay que pensar cómo con tu proyecto vas a conseguir ayudar al sector en su desarrollo. Desde el punto de vista que sea, pero ¿qué vas a aportar tú al sector para que se pueda desarrollar? Porque puedes hacer una propuesta muchísima de residencias artísticas, de la disciplina que sea, cultural. Que incluso la parte de la calidad artística esté bien justificada, pero dices, bueno, primero, ¿qué te diferencias de otra infinidad de propuestas que van en esa línea? De manera que tienes que explicar, ¿cómo vas a ir un poquito más allá? ¿Cómo lo vas a planificar? ¿Con qué otras actividades de apoyo? ¿Con qué estrategia para que realmente justifiques que estás apoyando al sector a que se desarrolle en un ámbito muy específico? Luego hay que también acotar bien, porque cuanto más acotas, más fácil luego tienes el poder justificar la propuesta y garantizar su viabilidad. Entonces, bueno, si tienes alguna duda, bueno, puedes mandar otra pregunta ahora o si no, nos puedes contar... Es una cuestión puramente de lógica y eso además se alinearía con la prioridad de capacitación, de que tu proyecto en cierta medida está ayudando o apoyando lo que es el propio sector. O sea que en ese sentido no hay problemas. Podría resumir las obligaciones burocráticas de los socios, perdón, podría resumir las obligaciones burocráticas de los socios de Sergio. Pues lo que hemos dicho, por poner, hacer un poco la cara amable, los socios, por supuesto, tienen que facilitar su pick number al líder, lo que es realmente importante, realmente importante, es la negociación con el líder y con el resto de los socios para ver cuál es su contribución en la redacción, en la implementación, en fin, la visibilización de su entidad. Pero como tú preguntas exclusivamente para el tema de la burocracia, solamente tendría que entregarle un mandato. El mandato, como ha dicho Carolina, que es el que habilita al líder a actuar en su nombre. Por supuesto, toda esa documentación que hemos dicho, adicional, tenerla preparada en el caso de que os la requieran y firmar ese acuerdo de cooperación. Pero como en la fase de solicitud, como documento, es única y exclusivamente el mandato. Lo único, yo diría que, claro, tienen que aportar mucho contenido en los formularios, precisamente por lo que decía antes, y también que se impliquen bien. Y ahí, a lo mejor, les tienes que insistir un poco en que se aseguren de que lo que os mandan es pertinente y es conciso, porque, como decía, muchas veces os mandan parafadas de otros documentos suyos o de su web y no se ajustan realmente a lo que se pide. Por eso es fundamental. Y luego ya, si te refieres también de cara a las obligaciones, de cara a la ejecución, todo eso tiene que estar bien documentado en el acuerdo de cooperación, pero que, por ejemplo, se trata de hacer las actividades en el tiempo y forma acordados, responder a las comunicaciones internas según el protocolo que se establezca, o mandar la documentación en los plazos, por ejemplo, la documentación financiera, las facturas y tal, no son plazos previstos, sino también según cómo se establezca, de modo que la factura contenga una serie de datos obligatorios para todos. No vale enviar una factura de cualquier manera que luego el socio vaya a tener problemas de justificarla. Pero, por el punto del tema, ya vamos a terminar, vamos a ir más deprisa porque veo que hay muchas. No sabemos si hablas en calidad de socio o en calidad de líder. En los dos casos, tanto si eres socio, lógicamente te tienes que dirigir a tu líder con este documento, pero sí que es más que recomendable de que estés al tanto de toda la concepción del proyecto, no solamente que sea una relación bilateral de tú como socio con tu líder, sino de ver qué van a hacer el resto de los socios para que tu actividad se empaste en la programación global. Es cierto que a veces los socios les buscan en el último momento y firma aquí y danos esto. Bueno, si os interesa participar, podéis aceptar este requerimiento, pero es más que necesario que sepáis de qué va el proyecto y sobre todo eso, en qué medida vais a vosotros a contribuir y en qué medida hacen los demás su tarea. Porque lo deseable, efectivamente, es que vuestra tarea se encaje en todo lo que es la percepción global del proyecto. Y si eres líder, pues lo mismo, pero por la pasiva. El líder es el que tiene que centralizar toda esa información y lo que tiene que hacer es armonizar toda la documentación y todas las contribuciones de los socios y darle una forma, pues, por lo suficientemente persuasiva para que el evaluador lo evalúe positivamente. Pero insisto, tú has preguntado qué tiene que entregar un socio. Un socio tiene que entregar un mandato. Vale, si os parece, vamos a encender la cámara para responder las preguntas y así nos puede ver la audiencia. Vamos a la siguiente pregunta, que es, se trabaja, aquí la tenemos. Se trabaja con... Sí, responde ampliar la información, ¿no? Cuestión participativa, comunidades locales, pero no directamente con artistas. No hay ningún problema. No todos tienen que abordar la creación artística. Realmente los grupos de interés o las audiencias pueden ser otras, o sea que no necesariamente tiene que abordar la creación artística. Y como decía, podemos... Nos puedes llamar luego, escribir un mail y lo valoramos viendo más detalle, ¿no? Son las actividades y como lo habéis planteado. Oye, Emma, que dice que el límite de carácteres... ¿Sabéis por qué en el apartado de lenguas a utilizar dentro de los working package dan mil carácteres? Sí, lo que comentábamos antes. Pues porque quieren acotar. A ver, of the record, también que sepáis que es justo esa parte dentro de la tabla de cada paquete de trabajo, esos mil caracteres no han podido por la configuración del documento, no te lo van a cortar si te pasas de mil palabras. Entonces, si escribes un poquito más, pues no hay problema, ¿vale? Porque no te lo va a rechazar, no está configurado así. Porque no han podido. Pero sí que es muy... No es un error, es lo que decía antes. Primero porque busca la concisión y el responder con pertinencia. Pero, como decíamos, si hay work packages que necesitan más justificación porque tienen muchas actividades, pues creáis otra fila debajo y ya está. Sí, nos comentaron en Bruselas que había técnicamente en las tablas de Word no era posible poner esa limitación. Entonces, bueno, me voy a enfocar. No era posible incluir técnicamente esa limitación. Entonces, por eso sí que tengáis en cuenta, como dice Carolina, que el límite son mil, podéis pasaros unos 200, pero es aconsejable que respetéis ese límite. Hay una segunda o una siguiente pregunta. Si los working packages van a disfunción temática o de tipo de tíos, claro. ¿Cómo se agrupan? Claro, muchos... Esta pregunta... Es recurrente, sí. Muchas veces. Al final, siempre se trata de agrupar buscando una cierta coherencia. De un nivel argumental. Claro, y lo que mejor te ayude a planificar las actividades y que se entiendan bien. Entonces, pues, por ejemplo, por eso, normalmente, ¿cómo se plantean? Pues uno, project management, el último difusión y explotación y luego otros, pues, en función a las, por ejemplo, tipologías de actividades. Sesiones de capacitación, tal, 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 porque luego en todas esas puede haber distintas tipologías, ¿no? Otras que sean actividades dentro de las de, pues una que sea de las actividades para el público, pues la de exposición itinerante. Pues eso puede ser un work program, de sí. Hay algunos que dicen, no, yo lo prefiero todas, si voy a hacer tres exposiciones itinerantes, lo meto dentro del mismo work package. Perdón, el work program es otra cosa. El work program es la planificación más global de todo el proyecto, ¿no? Entonces, se puede hacer así también, pero al final todo depende también de la cantidad, el número total de actividades que tengas y buscar una coherencia lógica, ¿no? Y luego también decía, los aportados que dan información sobre los socios, ¿pueden expresarse a la lengua de los socios? Vamos a ver, en el formulario... Esto es otra pregunta. Ah, sí, bien, María. Pero es que, no, es que faltaba una parte. En relación con el taller group, lo mismo, lo que acabas de decir. Del group management. Bueno, en ese work package del group management, ahí tienes que indicar, claro, por tipo de actividades que se van a hacer, porque a lo mejor una, claro, una sería la parte del control financiero, otra puede ser más de coordinación interna con los socios, otra gestión diaria, o sea que esa sería un poco la... Yo lo que me estoy dando cuenta es que con este nuevo formato, que es eso, está mucho más, es mucho más rígido y que permite menos habilidades literarias, lo cual es un poco contradictorio en el sector de la cultura, a pesar de que facilita la evaluación para el experto, esto está bien claro, pero yo creo que el reto por vuestra parte, porque, claro, el riesgo que se corre es en establecer ahí una especie como casi de un Excel, en vez de presupuestario de contenidos, que le deis una cierta hilo conductor, es decir, que a la hora, a pesar de que tengáis que dividirlo por paquetes de trabajo, y luego dentro de esos paquetes de trabajo, con todos estos subapartados, que intentéis establecer un link, un matching entre una y otra, y si hacéis un grupo de trabajo número dos, que esté en relación con el número uno y que pase el testigo al número tres, para que a pesar de que, insisto, el evaluador lo va a leer de esa manera, que le va a facilitar la elaboración y la lectura, vea que todo esto responde a una estrategia previa, y de que todo esto se ha concebido, y se ha diseñado, y se ha programado, atendiendo a un objetivo, que es o las prioridades, o una de las prioridades, o cuál es un poco el main topic, el tema fundamental de vuestra entidad, o sea, que eso intentad que quede bien claro. Vale, la siguiente dice, ¿conviene escribir en inglés todos los apartados de LIFOR, o los apartados que dan información sobre los socios pueden estar en su lengua? A ver, hay que dar una mínima coherencia, porque primero te dice, ¿qué idioma seleccionas? Todo el idioma en uno. Claro, para empezar, dentro del LIFOR solo puede haber un idioma seleccionado. Otra cosa es que si tú, luego te piden que adjuntes los estatutos de una organización de Armenia, pues bueno, ahí los puedes poner su lengua original. Lo que pasa es que por eso, veis que en el formulario te pide un pequeño resumen en inglés, para que al menos ahí se puedan hacer una primera idea, aunque luego lo pasen a otro departamento, una persona que hable ese idioma. Pero el formulario lo podéis formalizar en español, esa es la pregunta. El consejo que nos dan es que complica el proceso, pero es una ley, vamos a decir que os asiste un derecho efectivamente, os asiste la legislación europea. La paradoja, lo decimos siempre, es que vais a contestar en español a unas preguntas hechas en inglés o en francés. Pero bueno, digamos que se puede, se puede. La selección de la lengua, el alemán es casi ya en desuso, es entre el francés y el inglés. El inglés tiene esa especie de predominio, pero ya conocemos proyectos en que han decidido hacerlo en francés, con una estrategia que nos parece además bastante, bastante sólida y entendible, que es que si un evaluador es francóforo, pues vendría o de Francia o de Surburgo, bueno, y quizá conozca mejor lo que es a lo mejor una realidad española. En cualquier caso, la respuesta es, una vez que decidís que lo hacéis en francés, todo el formulario tiene que ser en francés, o si es en español, todo el formulario tiene que ser en español. No podéis hacer un capítulo en una lengua y otro capítulo en otra. Y los documentos, perdón, la documentación adicional, como he hecho en Carolina, efectivamente, pues puede estar en las lenguas, pero tenéis que hacer un resumen de los estatutos de este socio. Volver al caso armenio, pues dicen que, y eso lo tenéis que hacer en el francés, o incluso la lengua que habéis elegido de que vais a utilizar. La siguiente. Si el proyecto es multidisciplinar, hemos de analizar por separado cada sector. Bueno, esta pregunta a lo mejor habré que desarrollarla más, pero bueno, yo por lo que entiendo es que, a ver, lo importante, o sea, no hay que desglosarla ni abordarla por sectores o de manera compartimentada, porque como lo importante es que tú detectas un objetivo común, pues luego lo abordas, si te interesa que sea multidisciplinar, pues explicas cómo lo vas a abordar desde distintos sectores, pero al final todo tiene que estar muy bien hilado y consensuado. O sea, sí puede ser que, claro, algunas actividades difieras según a qué sector te refieres, porque tienen unas necesidades y especificidades diferentes. Pero al final, como digo, tiene que ser una propuesta única y muy bien integrada y no tiene por qué estar compartimentada, porque de hecho iría un poco en detrimento de ese objetivo. Se trata de que todos avancen en la misma dirección, ¿no? Y además, a la hora de innovar, lo interesante es compartir ese know-how y esas distintas experiencias, con lo cual tiene que ser un trabajo conjunto y muy bien articulado entre todos. Bueno, pues la de Sergio es que eso que... Bueno, perdón, nuestra asociación es ultracultural y tenemos premios y recibimos estudiantes con becas que vienen muy motivados, pero se nos dan fatal los papeles. Entonces, hombre, entendemos que si tenéis estudiantes, a lo mejor tenéis cierta experiencia con el Erasmus, que es un programa hermano, porque dependemos de la misma ejecutiva, los formularios son muy similares, pero bueno, en el caso de que seguís pensando que efectivamente os resulta difícil, nosotros la oficina es justamente para esto, no para haceros el proyecto, porque no conocemos los contenidos, cada uno soy responsable de los vuestros, pero sí para, digamos, a llorar un poco ese camino y esta webinar iba en esa dirección. En el caso de que no sepáis cómo daros de alta el PIC, todo eso tenemos nuestros documentos que os pueden facilitar y luego, bueno, pues eso nos llamáis, nos lo vais mandando y lo vamos viendo. Cuidado porque eso, premios, becas, estudiantes, no olvidéis que este es un programa cultural y que los contenidos tienen que ser, no estrictamente, fundamentalmente cultural. Asociadamente o adicionalmente podéis tener becas y podéis tener alumnos y el tema de la juventud es prioritario, tanto en patrimonio como en otros sectores, pero el grueso, el highlight tiene que estar en el ámbito cultural. La siguiente, una plataforma digital para informarse y conectar con actores, clave del ecosistema sostenible, ¿podría ser considerado como cultural? Bueno, aquí nos falta desarrollo. Sí, nos falta desarrollo. La gente, ecosistema sostenible, bueno, es que nos, habría que especificar. Pero yo entiendo que hay que actores. Se va a mover de qué sector, para qué tipo de profesionales, entonces aquí lo mejor es que nos des un poco más de desarrollo, nos escribas o nos llames y... Y luego, claro, plataforma, la plataforma sería, si en el caso de que la quisierais activar, una de las actividades del proyecto. El proyecto son, como hemos dicho, duran dos, tres y cuatro años y tenéis que desglosar y tenéis que jalonar con un montón de actividades. Una de ellas puede ser esta plataforma, que o la tenéis o la podéis poner en marcha e integrar dentro del proyecto, pero hay que darle mucho más contenido. O sea, que es una buena actividad, pero en un marco mucho más complejo. Una sola actividad, igual que sea una plataforma, un festival o un encuentro o un congreso, es demasiado delgadito. Todo eso requiere toda una especie de preparación previa y posterior, en fin, que tenéis que dar mucha más carne al proyecto. Vale. Si se puede explicar brevemente a qué se refiere la cuestión de la... Vale, a la inscripción detallada. Por favor, indicar el tipo de documento, por si no caemos a la primera. A qué se refiere la cuestión de justificar ese efecto estructurante del proyecto. Vale, aquí, bueno, que es una pregunta solo para los que son a gran escala, ya que, claro, abarcan una mayor dimensión en todos los sentidos, ¿no? De manera que, o sea, pensar en que se va a hacer una inversión grande en vuestro proyecto, son dos millones de euros, vais a manejar un proyecto de cuatro millones de euros con muchos socios, con toda una serie de actividades, un marco temporal considerable. Entonces, esto se refiere a qué sostenibilidad va a tener la propuesta en el post. Sobre todo, bueno, durante, pero también en el post. Es decir, una vez que se acabe todo esto, o sea, cómo justificar cómo vuestro proyecto vais a contribuir al desarrollo y al apoyo del sector en concreto, los profesionales en concreto que hayáis elegido para la propuesta, cómo se va a consolidar, es decir, qué va a quedar de todo eso teniendo en cuenta que durante ese periodo se está manejando en una estructura amplia de presupuesto, de tiempos, de contenidos, qué va a quedar de todo eso a nivel de sostenibilidad, ¿no? Lo del efecto estructurante quiere decir, como una vez que, o sea, una vez que se finalice, cómo lo diría, una vez que finalice todo eso, qué infraestructuras, recursos, dinámicas de colaboración van a permanecer ahí de modo que vaya en ese ámbito específico que hayáis seleccionado que sirva de apoyo al sector, ¿no? En el post. ¿Qué va a quedar de todo eso? Sobre todo pensando mucho en su sostenibilidad. Sí, es un concepto que viene asociado al tema de la sostenibilidad, que es crucial. Normalmente solemos aconsejar que los proyectos tienen vocación de perdurabilidad, y eso lo sabéis todos, que no tienen que acabar cuando una vez que el starting date y la fecha de finalización del proyecto se acabó y se cierra el kiosco. Y en esa perdurabilidad, que la mayoría de ellos no tienen, porque además la experiencia nos lo demuestra así, el tema de la estructuración, como decía Carolina, es qué herramientas están, qué andamiaje se queda fijo, que cada socio mantendría de su manera, o como ha venido haciendo durante la vida del proyecto, para que ese propio sector que está implicado en el proyecto, siga haciendo uso de ello. Ahí, claro, ahí ya se termina, de hecho, a veces incluso hemos tenido proyectos en la mesa que ya sabéis que el programa es non-profit, no tiene que tener ánimo de lucro, pero sí que establecían unas estructuras y una serie de herramientas que luego sí que iban a tener beneficios. Bueno, pues es posible. Es decir, que vosotros, una vez que ha acabado el proyecto, está claro que no ha tenido ánimo de lucro, pero luego estas estructuras que son estructurantes por baja redundancia y que incluso están alineadas con ese efecto de pervivencia y de sostenibilidad, pues vais a tener inglesos y vais a cobrar por su uso. Bueno, pues este tipo de, digamos, este tipo de herramientas son las que tenéis que reflejar en ese capítulo. Y vale, la siguiente. Nuestras actividades incluyen la producción de conciertos y entos específicos o el desarrollo de audiencias. A pesar de que nuestro target principal son los jóvenes de 15 a 20, deberíamos incluir en secciones como las de impacto o target a otros grupos como el público general, los propios socios, organizaciones culturales, etcétera. A ver, miren, la página 8, donde te habla de target groups cuando defines cada actividad y en general los target groups están siempre presentes. Y te recuerdan que tienes que tener en cuenta no solo al público objetivo directo, sino también a las organizaciones socias y a los stakeholders, o sea, otros grupos de interés que están asociados. Luego, esto también hay que tenerlo en cuenta en función de las actividades que planteáis, porque, claro, tampoco es lo mismo si dentro de ese tema todas las actividades van a ser con las audiencias directamente, como público directo, porque puede haber otras que también sean de trabajos, digamos, internos entre profesionales en los que vais a trabajar una serie de temas que luego vais a testear y que el resultado de ellos, luego vais a hacer una serie de actividades con el público, pero partiendo de un análisis y un trabajo previo. Entonces, ahí también habría que diferenciar, ¿no? Primero, saber con cuáles son directamente con ellos, como dirigirse a ellos como público directo, o puede haber otras que sean más entre profesionales, como para trabajos previos, análisis, etcétera. Ahí habría que diferenciar. Luego también pensar, ¿trabajáis con público joven? Vale, 15-20. Bueno, pensar que, por ejemplo, cuando se habla de grupos de interés, pues como son relativamente jóvenes, pues a lo mejor sería conveniente contar con otros grupos que acompañan a estos, como por ejemplo las familias o grupos escolares, por ejemplo, porque al final muchas actividades las van a hacer de la mano de ellos, ¿no? O acompañados de ellos. Con lo cual hay que también saber cuáles son sus tendencias, sus necesidades, de manera que puedas responder mejor con esa oferta cultural, pues a las características o al modo de comportamiento que tienen esos grupos específicos. Con lo cual creo que sí que es muy recomendable ampliarlo. Es curioso porque además normalmente el escenario en el que estamos es el contrario. La música va dirigida a un rango de edad bastante superior. Y les decimos que intenten asociar a los jóvenes. En su caso veo que es lo contrario, es decir, que el target principal, lo cual está muy bien, son los jóvenes, pero efectivamente estos jóvenes, no solo los que vayan con familia, sino para hacer todas las estrategias de cómo llegar a ellos, probablemente, quizá me esté aventurando, este tipo de metodología no la han establecido los propios jóvenes, sino que han estado, posiblemente, profesores de conservatorio, sociólogos, profesores de instituto, todo ese grupo, claro, que le puede implicar en la, digamos, como grupo destinatario. O sea que, normalmente, insisto, el argumento le tomamos a la contraria, pero es igualmente válido. Se me ocurre también, por ejemplo, asociaciones juveniles del ámbito cultural, sobre todo, pero no necesariamente, a lo mejor en el ámbito más social o deportivo, pues ellos pueden ser como agentes multiplicadores y también grupos de interés muy interesantes a quienes dirigiros para hacer todo ese planteamiento, ¿no? Ellos os van a ayudar también a captar a ese público y a daros información sobre él. O sea que sí, en general, siempre es recomendable ampliar el espectro. Pero siempre, que esto ya es un mantra, siempre que se justifique. No es una, lo hablamos siempre, incluso en algún momento tuvimos una diapositiva de las cartas a los reyes magos. Esto tienen siempre que justificar por qué, cómo, cuál es la estrategia que eso sustenta este grupo destinatario. En fin, que si lo justifican, cuanto más, mejor. Vale, es que hay otra pregunta sobre Serbia, pero está incompleta. Si uno de los partners es Serbia... Sí, es elegible. Hay que, a ver si más abajo ha vuelto a hacer la pregunta completa, ¿hay que justificar su inclusión? Sí, claro, está ese apartado que os decía. Efectivamente, digas, pero justifican no en el mal sentido. A ver si son elegibles y tal. Ellos simplemente es por ver la diferencia de, bueno, más allá de lo que son los estados miembros o estos dos países de la acta de Noruega Islandia. Si son otros, pues explica también por qué ellos, que por supuesto está muy bien, amplias la cobertura geográfica y mayor diversidad. Ellos también de cara a estadísticas y a políticas culturales quieren ver un poco, bueno, cómo hacéis esa selección y con estos otros grupos de los que participan, aunque no son estados miembros, cómo planteáis su aportación. Pero aplica, no, no, aquí aplica exactamente la misma regla que si lo hicieras con Francia. Es un país exactamente igual de elegible. Hemos puesto a veces la anécdota de que si tenéis un proyecto Montenegro, Túnez, Serbia y España es exactamente igual. Estuvieras en Francia, Alemania y Noruega. Exactamente igual. Ahora, una vez que estamos en esta casilla de salida, lo que es el reto una vez más es justificar la pertenencia de su participación. No por exotismo van a tener más posibilidades de ser elegidos. Es que son los más adecuados para hacer este proyecto junto con nosotros. Pero no tengas ningún planteamiento de que si Serbia cuenta que es un país elegible, exactamente con las mismas condiciones y las mismas obligaciones que un país de los 28. Yo quiero añadir que si, por ejemplo, en este proyecto, Gemma, estás pensando en trabajar en el territorio balcánico y tienes más socios balcánicos, que te plantees quizás presentarte a la convocatoria de Western Balkans. Es cierto que no saldrá hasta diciembre, que no hay documentación al respecto, porque es la primera vez, pero sí que te podríamos dar alguna información, si te interesa, por teléfono, por e-mail, sobre algunas características que nos han adelantado. Pero sí es cierto que este tipo de ayudas es para que el efecto y el impacto esté en el territorio balcánico. Puede liderar una organización europea, pero también hay un mínimo de partenariado, pero el impacto tiene que tener allí. Es para fomentar e impulsar el tejido cultural de estos países. ¿Cuál podría ser una proporción estándar de gasto entre el líder o colaboradores en un proyecto de hasta 200.000, menor escala? A ver, es que tampoco hay límites preestablecidos ni un estándar concreto. A ver, es que el gasto, claro, depende de la capacidad que tenga cada organización. Y, por otro lado, tampoco significa que la cantidad que cada organización vaya a percibir de la subvención tenga que ser exactamente igual que la que ellos se van a gastar. Suele ser así, pero no tiene por qué. Quiere decir, puede haber organizaciones con mayor músculo financiero que digan, bueno, pues yo me llevo a lo mejor, voy a aportar un poco más de lo que me van a dar en la subvención, puesto que hay otros que no... Por llevar el argumento un poco casi hasta la caricatura, pero es que lo sabemos. El desglose de cómo, tanto de gastos como de cofinanciación, se hace como... En los tiempos remotos había un 5% que tenía que contribuir cada socio. Eso desapareció. Es verdad, más de pura lógica, que el líder, al que se supone más capacidad técnica y más capacidad financiera, contribuye más. Pero sabemos de casos de líderes, de socios que no han puesto ningún... Yo recuerdo en una reunión que lo escuché, porque creía que no era así, que no han puesto ni un euro. ¿Qué ocurre? Ahí entramos en terreno resbaladizo. ¿Por qué? Porque la calidad del partenario se puede haber afectado. ¿Cuál es nuestro consejo? ¿Qué sé que ha puesto menos? Tenga un papel tan relevante que le permita que incluso contribuya con cero euros. Porque si no, efectivamente, el evaluador va a ver que alguien que no pone dinero, que tiene muy poca importancia, está ahí un poco de invitado de pierda. Y lo mismo en el tema del gasto. Alguien puede poner una cantidad y que luego no va a recibir en gasto en el país del que es el líder o el socio. Eso también es completamente factible. Él gasta porque tiene más músculo financiero, pero ayuda a un socio que tiene menos en el que luego va a tener mucho más impacto el proyecto en su país. Todas estas cosas tienen que responder, lo hemos dicho hasta la sociedad y ya tenemos hasta cierto error, a criterios de oportunidad. Es decir, que la oportunidad del proyecto hace que sea así. Pero no hay ninguna regla que diga lo contrario, ni por equilibrio, ni por gasto, ni por cofinanciación, ni por nada. La siguiente de Ludovica, si os parece, la dejamos para después de la presentación del presupuesto, que tenemos que ir avanzando. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el límite para que consideren que el líder realiza demasiada parte del gasto? Es que, a ver, esto está en función de las actividades que realiza y el coste de esas actividades, que tampoco tengan un coste inflado, que sea un coste oportuno y pertinente. Entonces, depende de todo eso. Pero, en general, a ver, es que no se puede establecer con una fórmula. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces, al final, el líder se lleva la mayor parte del presupuesto y de las actividades. Entonces, no hay una fórmula concreta, pero eso en la propuesta final se ve en cada caso. De todas formas, si tenéis algún borrador y hay algún aspecto que os inquieta, pues no nos lo enviáis y lo vemos. No lo recuerdo en la misma, ninguno. Respecto a los work packages y su gestión, ¿es recomendable repartir su responsabilidad o el liderargo de cada uno entre todos los partners? El obligatorio sobre la difusión y explotación incluye también lo referente a la comunicación. ¿Es recomendable que este work package sea liderado por el coordinador del proyecto? A ver, que hay muchas preguntas aquí. Vamos a ver. En general, claro, hay que repartir responsabilidades porque si no, ¿cómo justificas el rol de cada uno? Si al final casi todo pasa por el control y el dominio del líder, pues no va a haber una real aportación y valor añadido y al final no se van a poder beneficiar debidamente. Hay que hacer un reparto en las acciones. Otra cosa es que algunas se puedan compartir entre varios o que uno haga una actividad principal en ese paquete de actividades, pero que luego algún otro también contribuya. Luego, si en el último de difusión y explotación hay que incluir también la comunicación. Eso depende de cada uno. Yo no lo haría porque, como decíamos, al final la comunicación se refiere más tanto a la interna como la difusión en fase de preparación y lanzamiento de las actividades. Si la difusión se refiere más a resultados, pues a lo mejor te va a ayudar más a planificarte y agrupar gastos y acciones, mejor si lo separas. Al final aquí, mira, que se han hecho muchas preguntas a Bruselas y nunca te contestan diciendo sí, sí, esto me parece la distribución ideal. Lo dejan siempre a tu subjetividad y a la lógica que tú le apliques, pero no sé, yo mi opinión quizás lo separaría. ¿Qué más? La siguiente sobre los... Espera, ¿me quedaba otro? Sí, es recomendable que esté... Se ha liderado por el coordinador. Bueno, esto depende de opiniones. Sí, hemos visto proyectos donde la comunicación, algunos se lo dejaban a los socios. No, no, ya va, muchos, muchos. Yo, por ejemplo, es que cada día he denegado, yo la intentaría, sobre todo, coordinar. Otra cosa es que, o sea, para mí sí que la comunicación es fundamental, que se impliquen todos y de verdad. No es simplemente colaborar a que me pasen toda la información que yo les pida. Aquí hay quizás no de discrepancia, pero nosotros tenemos ejemplos, pero muchos, que la parte de comunicación la tenía uno de los socios, porque era precisamente o una agencia de comunicación, o porque tenía un background que le legitimaba para hacer esa tarea. Es verdad, pero eso no puede ser de otra manera, que el líder tiene que estar en toda esa tarea de centralizar y de supervisar todo ello, pero claro que puede delegar la comunicación en un socio que está habilitado para ello. Tenemos, bueno, tenemos labores y marcos de trabajo similares y estamos procurando intervenir todos en todo el proyecto, en cuanto a los socios. Somos líderes. Sí, líderes. Sí, sí, vale, comentario, ok. Vale, y si tenéis cualquier otra cosa, hablamos después. Esto sigue la continuación de la aportación de Gema, relacionar a las lenguas. Perdona, ¿esto? La Fundación Yehudi. No tenemos por aquí la pregunta, solo vamos a ver abajo. Bueno, Antonio, tu pregunta no ha quedado completa, entonces si quieres, por favor, vuelve a escribirla. Vale, seguimos. Ludovica vuelve a preguntar sobre el presupuesto, si os parece lo vemos después. Después, aquí tenemos una de Beatriz Berzosa. ¿Cómo se puede preguntar? Entonces, eso lo decimos siempre. Vete a nuestra web, ¿de acuerdo? Al link, perdón, al enlace de búsqueda de socios y ahí vas a tener dos opciones. O rellenar una ficha y publicitarte tú, que no es lo que pides, pero ya te lo informamos, por si puede ser de utilidad en otra ocasión. Y sobre todo ahí están relacionados todas las entidades que están buscando socios en España y en otros países. Nosotros la publicitamos solo en España. Entonces, tú vas a ver el marco de actividad, artes escénicas que te interesa, vas a ver un pequeño resumen, muy pequeñito, mira, lo podemos ver mientras hablamos. Y en el caso de que realmente esté interesante, hay un enlace a la ficha. Te la descargas, le echas un vistazo, que te interesa, pues ahí vienen los datos de contacto. Mira, ves, aquí no está la ficha, la búsqueda de socios y aquí están todos. Pues ves el nombre de la entidad, el proyecto de convocatoria, el área de artes escénicas. Y luego viene el fichero de la ficha, el país. Y ahí descargas la ficha. O sea, que es una buena, en las fechas que estamos, iniciar un proyecto como líder es nada recomendable porque es casi imposible. Entonces, los que vienen por primera vez, que nos han escrito, lo que les recomendamos es que echéis un vistazo a esta base de datos, que identifiquéis algún proyecto que pueda ser de vuestro interés, que intentéis ser lo más versátiles posibles, o sea, que no busquéis exactamente algo parecido o idéntico a vuestra actividad. Y en el caso de que os interese, pues escribidle y decidle que estáis interesados en adheridos a su propuesta. Y a partir de ahí, pues, la negociación. Y luego, claro, nosotros os podemos ayudar también, aunque seáis socios. Pero ese es el enlace en el que tenéis que mirar, vamos, que tenéis que consultar. ¿Es sistematos? Sí, históricas de proyectos los tenemos todos también, sobre los que os he enseñado. No, de proyectos, de nuestra web, puede enseñar Isabel también, están todos los informes por año de convocatorias donde están todos los proyectos en los que esté implicado algún español, tanto en calidad de líder como en calidad de socio, y luego incluso una estadística por comunidades autónomas. En el caso de que os interese todos los proyectos, pues hay un enlace a la plataforma de proyectos de la agencia ejecutiva y ahí están todos. Estos nuestros, que han sido rescatados, traducidos, y en el pasado incluso lo publicábamos, ahora lo hacemos solamente digitalmente, y si quieres ver todos los demás, pues en la propia enlace, en la propia, perdón, sí, en la propia capítulo, puedes ver la plataforma y ver todos los proyectos que han sido seleccionados. Hay unas claves, tú dices, quiero ver todos los proyectos que hayan sido seleccionados de teatro y digitalización. Pues con el Teatro Digitalization y ahí te apaga. ¿Otro? Miguel, ¿no? Vale, bueno, una persona que dice que, bueno, que actualmente no está interesada en presentarse a la convocatoria, pero pregunta a dónde podía recurrir para acceder a la información con las bases reguladoras de todas las ayudas y verlas con tranquilidad. Bueno, pues desde nuestra página web, en europacreativa.es barra cultura, nosotros informamos sobre las ayudas de Europa Creativa, que tiene, bueno, aparte de los cuatro capítulos, que uno es cooperación europea, luego hay otras iniciativas de otro pilar que es multisectorial, donde puede ver otras series de ayudas. Entonces, en nuestra sección convocatorias... Pero creo que, perdón, sí, sí, termina. Pero yo creo que está interesado en cualquier tipo de ayudas. Las nuestras, nosotros lo informamos de Europa Creativa. Pero es verdad que este tipo de cuestiones nos llegan habitualmente y rederivamos, claro, estamos en el Ministerio de Cultura, si tu proyecto de Artes Escénicas hay las... en el Ministerio, con el Ministerio de Cultura, y vas a ver los sectores. Si es de teatro, tienes que ir a la INAM, si es del cine, tienes que ir a la ICA, si es de Patrimonio, tienes que ir a Bellas Artes. Pero tienen todos la misma estructura. Al bajo, a la izquierda, te pone becas, ayudas y subvenciones. Entonces, tú vas a este epígrafe, vamos a este link, y ahí verás las ayudas específicas, nacionales, para los temas de teatro, los temas de danza, los temas de música, o los temas de artes visuales, o de promoción de las Bellas Artes, o del cine. Esas son ayudas no europeas. Nosotros, como dice Carolina, sí que tenemos links, pero todo lo que sea europeo. Es decir, sí que tenemos algún enlace para el Erasmus, para el Horizon 2020, para el programa Europa con los ciudadanos, lógicamente para el programa media, pero solo nos movemos en el ámbito europeo. Siguiente. Hola, trabajamos en un proyecto cultural que reúne las condiciones de la convocatoria, excepto los dos años de experiencia del líder. Pregunta, ¿es posible presentar y marcar el proyecto con socios claves que sí reúnan esa condición? Gracias. No, no son intercambiables los requisitos. El líder necesariamente tiene que tener esos dos años, con lo cual la otra opción es que vosotros fuerais los socios. Claro, claro. No, bueno, ellos no tienen los dos años. Perdona, Isabel. Vosotros no tenéis los dos años. Entonces, ante esto, porque tenéis ya el contrarreloj, siempre nuestro consejo es que si uno de los socios tiene esos dos años y puede asumir el liderazgo, pues adelante. Y número dos, que es algo muy habitual, es que no solo que no tenéis los dos años, sino que a veces, por circunstancias diversas, no tenéis el músculo. Bueno, siempre, vamos, intentamos aconsejar de si encontráis una estructura o una entidad que pueda dar paraguas a vuestra propuesta y que ellos son los solicitantes, porque tienen todos los requerimientos, un concejal, un conservatorio, una fundación cultural con la que tenéis mucho contacto, y luego vosotros estáis la cocina. Es decir, la entidad solicitante es la que tiene todos los requerimientos, pero luego vosotros son los que vais a llevar toda la gestión, pero un poco sotoboche. Esa es otra posibilidad. Vale, el siguiente comentario, Miguel Ángel, es mejor que sí que tú nos envíes un mail y nos, bueno, nos digas cuál es el, recordarnos el tema y te respondemos con más detalle a europacreativa.cultura.cultura.gob.es Sergio Clemente, que gracias. Y, bueno, ya están saliendo todos, vale, pues es que ya es la hora. Bueno, pues vamos con un poco de retraso. Voy a intentar ir al grano y ya sabéis que cualquier duda que tengáis, pues podéis comunicarlo por aquí, pero si también vais justos de tiempo, nos podéis llamar o contactar. Bien, en cuanto al presupuesto, a modo de resumen, y que ya lo ha comentado mi compañera Carolina, ¿en qué partes de la solicitud se habla de presupuesto? Por supuesto, en el presupuesto, con tanto supuesto alrededor, el anexo 3, el budget form, es el documento principal, ¿de acuerdo? Pero lo que es importante es que tengáis en cuenta también en otras partes de la solicitud en la que se menciona, porque la coherencia entre las diferentes partes, como ya se ha insistido a lo largo de toda la presentación, es fundamental. Entonces, aparte del anexo 3, tenéis el punto 7 y punto D del IFOR, que ya hemos visto con Carolina, ¿de acuerdo? El anexo 2, la descripción detallada, que ya también hemos visto con Carolina, que se menciona tanto en el punto 2.1 como en el punto 2.5, budget, donde tenéis que describir la lógica y relevancia del presupuesto en relación a las actividades previstas, donde tenéis que explicar los principios que rigen la atribución del presupuesto entre los socios, indicar las medidas adoptadas para la gestión financiera, como las modalidades de cofinanciación están planificadas y monitoradas, monitorizadas, perdón, el punto 2.6 que es lo referente a su contratación, el punto 2.7 en relación al apoyo a terceras partes y el punto 2.8 en relación a terceros países. Entonces, en la descripción detallada también tenéis este apartado de presupuesto y lo importante es que aquello que habéis mencionado en el anexo 3, en el Excel, tiene que verse reflejado de manera coherente en esta parte de la descripción detallada también. Y por último, como cuarto documento en el que también vais a hablar de presupuesto, de distribución, de self-finance y de aportación de cada uno de los socios, etcétera, es vuestro acuerdo de cooperación. Entonces, son estos cuatro documentos, partiendo del principal, que es el Excel y que es el que va a regir al resto, en el e-form, en la descripción detallada y en vuestro acuerdo de cooperación también vais a hacer mención a ello. Antes de cumplimentar el budget, a modo de consejo, pues, que leáis detenidamente el capítulo 11 de Financial Provisions de la convocatoria y la hoja 0 del anexo 3 del Excel, que es README. Ahí es un resumen muy básico, pero bueno, que puede ayudaros también. Y de manera adicional, pero sin querer confundiros, que sepáis que las convocatorias de años anteriores, una vez que lo he seleccionado, hay un pequeño apartado que se llama Beneficiaries Space y ahí la agencia provee a los proyectos beneficiarios con una guía de gestión del proyecto. Bueno, pues, en esa guía, que está más relacionada con el Project Management, viene información útil para que os hagáis una idea de a qué se refieren los diferentes conceptos del proyecto, la casuística que tiene cada uno de ellos, etcétera. Pero esto de manera adicional, solo por si queréis entrar más en detalle, que sepáis que este documento existe. Básico, pues, como sabéis, es un proyecto sin ánimo de lucro, así que el presupuesto tiene que ser igual ingresos y costes, es fundamental, y tener muy en cuenta los porcentajes de cofinanciación que se os han mencionado al comienzo. En relación a cada una de las categorías. Además, en la hoja 1 del anexo 3 del Excel, pues, veréis que también os lo recuerdan. Hemos hablado ya de estas características, seguimos con la siguiente. Consideraciones generales a la hora de elaborar vuestro presupuesto. Bien. Pues, evidentemente, cualquier gasto que tengáis pensado, al que tengáis pensado incurrir a lo largo de vuestras acciones, tienen que estar contemplados en el presupuesto. Si no aparecen, no se van a tener en cuenta. No vais a poder añadirlos a posteriori. Sí que a posteriori, pues, podréis hacer ciertos cambios, siempre con el visto bueno de vuestro Project Officer, si sois seleccionados, de la persona que os guía en vuestro proyecto. Pero cualquier gasto que tengáis previsto, tiene que estar ahí. Y ha de ser pertinente y justificable. Es decir, tienen que ser los gastos necesarios para la implementación del proyecto, sentido común. Tienen que ser realizados por un beneficiario en relación con el proyecto y en el periodo de elegibilidad. Como ya se comentó antes, Carolina, el periodo de elegibilidad hay una fecha en la que tienen que comenzar los proyectos, que es entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre, y vuestro periodo de elegibilidad será el comienzo y final de vuestro proyecto, que tendrá que comenzar en esas fechas que os mencionado y que figurará en el Grand Agreement. Hay una serie de excepciones. Por ejemplo, aquellos costes relacionados con informes finales, auditorías, participación en el kick-off meeting que tiene lugar en Bruja, las colores beneficiarios u otras reuniones solicitadas por la agencia, pueden estar fuera de ese periodo de elegibilidad. Igualmente, si vais a comenzar esa actividad previa a la firma del acuerdo, como ya mencionó Carolina, en el I4, en el apartado C1, en el calendario del proyecto, tendréis que explicar por qué vais a necesitar comenzar con las actividades antes de lo establecido. Bajo ninguna circunstancia, esos gastos han podido tener lugar antes de la presentación de la solicitud, como es lógico. Los gastos tienen que ser identificados y verificables en el sistema de contabilidad del beneficiario, que se rigen por el sistema nacional, cumplir con los impuestos aplicables, seguridad social, IVA, etcétera, los precios en el presupuesto donde excluir ese IVA, si no sois organizaciones que os lo os podéis deducir, y buena gestión financiera. Estos son consideraciones generales, para que las tengáis en cuenta. ¿Cuáles son los costes elegibles? Pues, desde costes de personal, que como ya habéis visto en el presupuesto, se diferencia entre sus apartados, luego lo vamos a ver más de detenimiento, transporte y dietas, siguiendo vuestra práctica habitual, pero a modo de información, que sepáis que anteriormente la EACA publicaba también una lista sobre tarifas de viaje y manutención en cada uno de los países europeos. La última actualización es de 2016, pero bueno, que sepáis que existe este documento, por si os sirve de ayuda a la hora de cuantificar, os podemos pasar el link de cuantificar gastos en alguno de los países socios con los que vayáis a trabajar. Amortización de equipos, no uso de segunda mano, también se aplica al sistema nacional, de todas maneras en el Gran Agreement eso os aparece. Bienes fungibles y suministros, en relación con la implementación de las actividades, costes impuestos por el acuerdo, como hemos mencionado, informes, auditoría, mitins, subcontrataciones, no hay límite, pero a explicar y desglosar. Y como ya habréis visto en la hoja 3 del presupuesto, os piden que incluyáis esa cantidad estimada del tipo de subcontratación que vais a llevar a cabo en cada uno de los work package y esto en realidad lo solicita la agencia sobre todo para temas estadísticos porque quieren ver cuáles son las necesidades habituales que tenéis las organizaciones que os llevan a la subcontratación de esos servicios. Y muy importante que tengáis en cuenta en relación a las subcontrataciones que se rige por la ley nacional, en este caso la ley nacional de subvenciones española, que tenéis que conservar todo ese procedimiento de licitación, entre comillas, de petición de ofertas para un mismo servicio, mínimo 3 ofertas, para servicios mayores de 15.000 euros. De todas maneras, también os pedimos que esta información la confirméis con el Gran Agreement porque a veces puede haber ciertos cambios. Apoyo financiero a terceros, como se ha mencionado, premios y bolsas o becas, máximo 60.000 euros, que lo tenéis que explicar también en el e-form y los anexos. Los impuestos, como hemos dicho, gastos de países terceros. De acuerdo a aquellos que no se forman parte del programa, ya sean costes relacionados con la participación de artistas provenientes de esos países, de actividades que tienen lugar allí o de organizaciones que colaboran con vosotros y su sede están en estos países. Este porcentaje máximo es del 30%, os aparece en la hoja 1 del budget. Y ya sabéis que podéis aplicar un 7% máximo de gastos indirectos, o sea, el 7% del total de los costes elegibles de vuestro proyecto, podéis incluirlo en el presupuesto. Ya sabéis que esos gastos hacen referencia sobre todo a gastos de funcionamiento de la propia organización, relacionados con gastos de oficina, etc. Es importante, porque ya lo veréis también en la hoja 2, que el máximo para cada partner es del 7%, o sea, del coste total del proyecto es el 7% y luego cada partner puede imputar solo un máximo del 7% en gastos indirectos, que también lo veis en esa hoja 2, como he dicho, de expenditures per partners. Y tener en cuenta que aquellas organizaciones que estéis recibiendo una ayuda europea operativa no podrían incluir costes indirectos en este proyecto, a no ser que podáis demostrar que esa ayuda no va destinada a cubrir coste de la acción en cuestión, del proyecto que estáis presentando. Para eso necesitáis una contabilidad diferenciada, etc. Aparece esta información en la página 25 de la guía de la convocatoria. Costes no elegibles, pues ya sabéis, las contribuciones en especie no son elegibles, porque no figuran, no son imputables, como por ejemplo la cesión de un espacio, el pago de las wallows por parte de una compañía aérea, etc. Si recibís una contribución de terceros, un aporte metálico monetario a vuestro proyecto, sería una contribución a terceros, pero si estáis recibiendo el apoyo de una compañía que os paga los wallows directamente, que no es que esté recibiendo la financiación económica por su parte, quiero decir monetariamente, pues eso sería un pago en especie. Cambios en el presupuesto, ya sabemos que los proyectos son entes vivos y puede haber ciertas modificaciones. Que sepáis que hasta un 10% puede haber un cambio entre partidas sin realizar ninguna enmienda al contrato. No obstante, y esto nos han insistido bastante desde Bruselas, cualquier cambio de contenido y presupuesto sobre la propuesta inicial, informar y contactar a vuestro project officer. Puede que sea un cambio más formal, más informal, desde luego que los formales relacionados con cuestiones legales, económicas, etc. son clave, pero os recomendamos que ante cualquier cambio de planificación que conllevará probablemente un cambio de presupuesto, lo comuniquéis. Y ya con vuestro project officer, pues llegáis a un acuerdo, a una solución. Por un lado tenemos los costes, evidentemente, y luego tenemos los ingresos. Los ingresos, pues, como os podéis imaginar, pues esta ayuda que estáis solicitando, en la que tendrá que aparecer la distribución por socios. Atención al porcentaje de cofinanciación según categoría, o si os insistimos, ¿no? El self-financing y no una raise funds, que se debe hacer referencia a vuestros propios recursos. Este debe de ser completado por todos los partners, en el mismo orden, y como se menciona en el apartado 2.1 del e-form, ¿de acuerdo? O sea, el orden que aparezca en vuestro e-form, vosotros habéis ido introduciendo vuestros datos, el de vuestros socios, y os aparecerá P1, P2, P3, bien, pues ese orden es el que tenéis que seguir en el Excel. ¿De acuerdo? Y, como sabéis, el self-financing, pues, también aparecerá en vuestro acuerdo de cooperación. La contribución de fuentes privadas, las tenéis que mencionar, es que no no aseguradas, es decir, si preveís que os apoya una determinada institución, una determinada empresa, a través de un sponsor, etc., pues lo tenéis que incluir, y en el caso de las públicas, de las contribuciones públicas, también, es tener no aseguradas. En la Guide for Applicants, veréis que hay una línea que indica, si se esperan múltiples contribuciones públicas, los nombres pueden figurar en la misma línea. Como sabéis, el Excel no se puede modificar, así que una manera de dejar indicado eso, las ayudas públicas que habéis solicitado o que esperáis recibir, pues las podéis mencionar en el punto 2.5 de la anexo 2, de la descripción detallada, que antes ha mencionado Carolina. Ahí podéis explicarlo. De hecho, aparece un guión que se menciona, ¿no?, pues cuál va a ser vuestra estrategia en relación a la confinanciación. Y, por último, pues los ingresos generados por el proyecto, el proyecto, venta de estrada, de entradas, libros, etcétera. Estos tienen que ser, pues, propios de proyectos y cuantificables. ¿En qué sentido? Pues que, por ejemplo, si vuestra producción artística va a formar parte de un festival que no organizáis vosotros, y es un festival que está cobrando entrada, ahí, eso no se consideraría un income generated by the project. Sin embargo, si estáis organizando, vais a presentar vuestra producción artística en un determinado teatro en el que estáis vosotros, es vuestro lugar para hacer esa presentación y estáis cobrando entrada, estas sí que serían income generated by the project. Pero si estáis en el marco de una actividad general en la que mis seres organizadores estáis gestionando el ingreso de entradas, en este caso no. Bien, contenido del Excel rápidamente, ya sabéis, la hoja Read Me, donde aparece la información básica, que os guía un poco, ya se explica los conceptos y las partidas. La hoja 1, Considerated Summary Budget, que es el resumen. Las certas grises, como sabéis, se cumplimentan, no podéis modificarlas, son las amarillas, para las que tenéis permiso de edición. Y en estas certas grises de la hoja 1 es donde se van a ir reportando toda la información que has incluido en la página, en la hoja 3, que es la de la expenditure per work package. Siguiente hoja, expenditure per partner, hoja 3, expenditure per work page. Vamos una por una, rápidamente. Lo primero que tenéis que hacer es completar la celda 11, en la que indicáis el título del proyecto, porque como ya os digo, todas esas celdas que veis, grises, que aquí son rosadas, serán completadas automáticamente por la información que vayáis colgando en la hoja 3. A excepción de la de costas de terceros países, que como sabéis, no puede tener un máximo del, no puede superar el 30% dentro de los costes totales del proyecto y que tendréis que introducir a mano. O sea, estos costes ya están incluidos en vuestra hoja 3, en vuestra hoja 2 y aquí tendréis que hacer un, pues, de alguna manera, extraer esa información e introducirla a mano y comprobar que efectivamente, pues, no supera ese 30%. este resumen del formulario, pues, vais a encontrar en él costes e ingresos. Y, ¿de qué manera figuran las partidas en él? Porque antes os he mencionado, a modo de presentación general, cuáles son los costes elegibles y cuáles no. Y aquí vamos a ver cuáles son los conceptos específicos que aparecen en el formulario Excel. Entonces, en relación a costes, que lo veis tanto en la hoja 2 de gastos por socio y por país, como en la hoja 3 de un por work package, lo que aparece es los costes relacionados con la actividad, es decir, ese apoyo a terceras partes, los premios y las becas de las que hemos hablado y otros costes relacionados con la implementación de la actividad, pues, desde alquilar de un determinado equipo, etcétera. O sea, todo lo que esté relacionado con la implementación de la actividad. El segundo concepto sería comunicación, promoción y diseminación, los costes relacionados con comunicación, promoción, diseminación y explotación de los resultados. Tercer concepto, travel and subsistence cost, es decir, transporte y dietas. Cuarto concepto, costes de personal, que como sabéis, se divide en tres categorías, salarios, servicios cuyos proveedores son profesionales externos y los honorarios de artista, de personal científico, de técnicos, etcétera. Y en la quinta partida serían esos costes indirectos de los que hemos hablado antes. Como os he dicho, en la hoja 1 figura los costes en relación a países terceros. Habría que introducir a mano porque ya está incluido en el presupuesto que habéis elaborado en la hoja 2 y 3. Y en la hoja 3, que está aquí, os pasaremos la presentación, lo podéis ver. En la hoja 3, como veis aquí en esta parte, se hace mención a la subcontratación. Pero aquí lo que tenéis que hacer es introducir una cantidad aproximada de esa subcontratación que hay implicada en cada uno de los work package. ¿De acuerdo? Porque en realidad vosotras la subcontratación ya la habéis incluido en vuestro work package y la agencia nos pide que en esta columna parte incluyáis cuál es la cuantía estimada que se lleva a esa subcontratación para de esa forma, como os he comentado, conocer cuáles son los servicios habituales que las organizaciones necesitan subcontratar. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos de clase de subcontratación por work package, pero la cantidad ya está incluida en los costes de cada uno de ellos. Se trata de insertar una cantidad estimada por work package para fines estadísticos y en la hoja 1 aparecerá automáticamente esa cantidad estimada bajo el epígrafe de esos contratos. Pasamos al siguiente, ya sabéis que en cuanto a ingresos, cuáles son las partidas que mencionarán, se corresponden con las que antes os he mencionado. La cantidad solicitada conforme a la distribución por socios de los fondos, vuestro self-financing, la contribución por fuentes privadas, la contribución por ayudas públicas y los ingresos generados por el proyecto. Como sabéis, este apartado de ingresos tiene que ser igual al de costes. Y en relacionarse con el financiamiento y no un-raise de los fondos, hay que ser también muy coherente, como hemos insistido, con la cantidad que habéis indicado en el e-form, que ya sabéis que allí tenéis que indicar esa cantidad, creo que es en el punto D y en la descripción detallada en el ALEXO 2 y en el acuerdo de cooperación. En cada uno de los documentos tiene que figurar la misma información. y aquí pasamos, como hemos mencionado, esta es la hoja 2, los gastos por socio y por país, con estos conceptos, los cinco conceptos indicados, ¿de acuerdo? La hoja 3, en la que aparece los gastos por work package, la definición de esa work package, como os hemos comentado, pues se tiene que corresponder a los work package que habéis indicado en la descripción detallada del proyecto, eso es fundamental, una vez más, esa coherencia, ¿no? en toda la documentación. Y como sabéis y como ya ha comentado Carolina, obligatorios son el work package 1 de management of the project y el último sería el de sustainability and dissemination. El resto, pues según la lógica de vuestro proyecto, ahí según consideréis que queda de mejor manera reflejada el diseño del proyecto. Importante a tener en cuenta pues que la cantidad del total por categoría de tipo de gasto, a ver si, vamos a ir leyéndolo despacito, la cantidad del total por categoría de tipo de gasto y el total del coste por work package, la hoja 3, es decir, aquí, la imagen no sale, pero si queréis os abro en un momento, es decir, este total por categoría y este total de work package, ¿de acuerdo? tiene que coincidir, no puede ceder con el coste total de costes directos por categoría de la hoja 2, es decir, que tiene que haber lo que figura en estos totales, tiene que coincidir con los totales que habéis marcado en la hoja de partners. ¿qué ocurre? es que como os he dicho lo que reporta al resumen del presupuesto es la hoja 3, entonces, aquí vais a tener que hacer ese deglose por partners, ¿de acuerdo? y tenéis que comprobar como no es un reporte automático que efectivamente los totales coinciden, ¿de acuerdo? los gastos de viaje y transporte relacionados con las reuniones de gestión y de partenariado tienen que figurar en el work package 1 de management of the projects y en el presupuesto, esto ya lo ha comentado Carolina, que en el presupuesto del e-form los decimales no están permitidos, así que si hay discrepancia entre el presupuesto del e-form y del Excel, pues prevalece el presupuesto del anexo 3, el presupuesto Excel para la evaluación. No sé si ha quedado más o menos claro, vamos a pasar a preguntas, de todas maneras ya sabéis que podéis llamarnos y comentar lo que queráis. ¿La cámara? ¿El documento de dietas? Ah, sí, el documento, o sea, hemos subido a la parte de documentos, este documento de dietas del que os he hablado, que está actualizado con fecha de septiembre de 2016, pero bueno, por si queréis echar un vistazo. Y a ver si preguntas en relación al presupuesto. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Aquí, sí, gracias. Bueno, vamos a responder a la de Ludovica, la primera de ellas. A ver. Adiós. Sí. aquí Ludovica dice, mi pregunta se relaciona más al presupuesto, pero también tiene que ver con la definición de los work package, así que os la propongo. Veo que la estructura del presupuesto ha cambiado bastante de la última vez, es una nueva plantilla, sí. Nosotros tenemos 5 megawork package, de los cuales el 2, 3, 4, tienen cada uno asignada una de las prioridades del programa. Mi pregunta es, ¿creéis a ver, ¿creéis que es mejor crear más work package haciendo que 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 se conviertan en un work package para que haya un mayor desplazgo en el presupuesto? Es que, claro, es lo que hemos comentado, que depende muchísimo de la lógica que queráis establecer. Hay, por ejemplo, organizaciones que quizás van a preferir tener en un solo work package todo lo relacionado con residencias y que ese sea el work package que se lleva al presupuesto y a lo mejor consideran que es preferible hacer work package de las residencias que van a tener lugar en cada país. Entonces, eso tiene mucho que ver con la vuestra dinámica y la ejecución del proyecto. Claro, a lo mejor también se puede ver en función de cada work package. Por ejemplo, hablamos de residencias. Pues, claro, no es igual si son ocho residencias con un montón de actividades y de outputs que hay que meter y entonces, a lo mejor el work package se hace muy extenso y a lo mejor hay una serie de diferencias entre unos países, por ejemplo, si hay unas, no lo sé, residencias que tengan asociadas a su vez un montón como de subactividades y de productos, pues, a lo mejor compensa sacar un solo work package para esa residencia. Por eso, depende también qué desglose tengan a su vez. Yo lo plantearía también por ahí. Luego, otra pregunta de Ludovica en el presupuesto. La compra de material, por ejemplo, material de digitalización tipo raspberries para los workshops que queremos organizar en las escuelas o solo se pueden justificar como la compra como other cosas. se compra y luego tiene que aplicar la amortización que es una cada tres, nosotros aplicamos cada tres años, o sea, puedes comprar el material y luego aplicarse, ¿cómo se llama? Un desglose por tres años. Sí, tres años. Pero bueno, material que también necesitáis específico para cualquier actividad entraría en other costs. Vamos a bajar hasta el final para ver, no sé si recordáis en cuándo nos quedamos. Yo sí. Bueno, viene la hora, perdonad, que estamos un poco aquí. No, todas esas son de antes. No, tienes que bajar. Voy a explicar un poco más qué se incluye en price and bursaries. Creo que esto me ha dicho que no nos hemos respondido. Creo que ha quedado más o menos claro para esos premios que el proyecto decida establecer y becas o bolsas de viaje en relación a la participación de artistas o de audiencia en sus actividades. Si tenemos casos de proyectos que han convocado por ejemplo un premio, bueno, pues todo eso hay que meterlo ahí o convocatoria por ejemplo para artistas de arte contemporáneo una convocatoria en el marco del proyecto y eso tiene los gastos asociados, todo eso se mete ahí. Pero sí, hay casos y es habitual. En cada work package solo se incluye una cantidad total sin desglose por conceptos. Efectivamente, tú tienes el desglose según las categorías que vas en la parte de arriba, comunicación, salarios, etcétera. ¿no? Entonces, esa es la única línea, hay una línea por work package y arriba pues va desglosando con las diferentes partidas. Claro, pero por eso es recomendable que tú tengas un desglose más detallado en otra versión tuya para tener más precisión. porque yo también es bueno que al parecer, ¿no? Al pararlo bien, que es mejor que tengáis vuestro propio planning preparado y bien desglosado en una hoja de Excel y luego lo volquéis en el formulario. Sí. Eso parece ser que es una tónica que visto cómo es el nuevo formato es lo más práctico. quizá cogería la misma estructura sobre, solo que donde los work packages pues incluiría filas debajo para poder hacer todo el detalle por actividad. Sí, lo que, como han dicho mis compañeros, lo recomendable es que tengáis vuestro Excel propio con todo desglosado, el que os hace comprender bien vuestro proyecto y después hacer la versión que la agencia necesita para comprenderlos a ello. En la hoja 2 entonces solo entramos en una fila por partner. En esta fila se resume el presupuesto de partner en grandes cifras. En esa fila se define la contribución de cada socio o cada uno de los conceptos mencionados. No hace falta desglosar cada partida de gasto, por ejemplo, debemos indicar 3.000 de materia de difusión sin desglosar qué coste tendrá. Nos volvemos a lo mismo, o sea, en este presupuesto nos lo piden pero en el vuestro propio interno lo necesitaréis. Para efectivamente llegar a esa cifra general, habéis necesitado desglosar cada uno de los materiales de los servicios para saber cuál es la cifra final en esa partida. Pero cualquiera la pregunta la respuesta es no. No se desglosa. Ellos no van a ver eso, tú sí, pero yo no. Efectivamente. Pero para tu propia economía. José Alonso, no sé si he entendido bien una cosa, si esperamos recaudar dinero en conciertos que forman parte del proyecto, ¿podemos incluir una estimación de la recaudación que obtendremos como parte de ese 40%? Sí. Pero cuidado porque eso es una estimación y efectivamente eso es un income, un ingreso y claro, efectivamente lo puedes meter como venta de catálogos o venta de entradas pero si no se cumple el problema lo tienes tú porque cuentas con esa partida que has presupuestado con tal cantidad y en el caso de que no sea pues eres tú el que tienes que buscar la solución a esa parte que no has cubierto. Pero vamos, la pregunta es ¿se pueden poner como cofinanciación ingresos generados por venta de catálogos o por venta de entradas? La respuesta es sin riesgo que con entraña. Sí, quizá no lo he explicado bien pero por supuesto que sí el matiz la diferencia está en eso en que si por ejemplo vuestro concierto forma parte del festival de otoño de Berlín pues ese festival estará comprando una serie de entradas para asistir a vuestra producción que forma parte de la programación en ese caso no se considera un ingreso de vuestro proyecto se considera ingreso de vuestro proyecto la exhibición que hacéis propia vosotros. parece ser que no hay hemos respondido a todas como última recomendación perdón y ya vamos terminando pero efectivamente tenemos que devolver todo el material y ya para vosotros tiene que ser cansado como hemos dicho reiteradamente nos lo escribís nos mandáis las dudas incluso para echar un vistazo al proyecto pero algo que se nos ha dejado por el tintero y que fue una recomendación que hizo un caso práctico muy reciente que hemos invitado a una jornada informativa en temas de arquitectura era que me pareció que era interesante y relevante y a la medida siempre de vuestras posibilidades era asociar vuestras actividades a lo que llaman un mayor event es decir si alguna de vuestras actividades las que tenéis programadas en vuestro proyecto la alineáis con otro evento de mayor calado que no es el vuestro de vuestro proyecto pero es un lo que acaba es que me ha dado piel a lo que acabas de mencionar si hay un festival X y una de vuestras actividades se puede se puede integrar en ese festival con las consecuencias presupuestarias que ya ha aclarado Isabel es yo creo que es una es una buena estrategia porque claro toda la repercusión y todo el famoso audiencia y los públicos van a ser mucho más amplios el espectro va a ser mucho mayor el perfil va a ser mucho más heterogéneo y claro el impacto del proyecto va a ser mucho más mucho más de mucha más relevancia bueno tenerlo en cuenta simplemente como última pincelada pero que lo recuerdo que había sido una recomendación que nos dio alguien de un caso práctico y que nos pareció de interés por lo demás lo damos un poco por concluido afortunadamente el tema tecnológico ha funcionado bien solo hay una pregunta ahí de redondo que ya de una cuestión muy concreta pero que ya le contesté a primera hora le hemos contado a primera hora de la mañana en un correo electrónico pero por lo demás pues nada esperamos que haya sido vuestro interés bueno pues muchas gracias por la interacción con nosotros y bueno pues creemos que este formato sí que funciona bien y que lo podemos replicar en otras en otras actividades que tengamos previstas simplemente tener en cuenta eso lo del lo del 15 de perdón el 27 5 de la tarde es verdad que sigamos pecando de esa de dejarlo todo para el último momento hasta el punto de que hay estadísticas y vuelven a confirmar que se deja vamos que en el último momento se entrega los proyectos o sea que no lo hagáis en cualquier caso bueno pues aquí estamos para lo tenemos dos preguntas efectivamente y luego hay una encuestita que es lo que nos estaban poniendo en poste para que relleves Miguel Ángel Velázquez quiere hacernos una pregunta creo que dos preguntas de encuesta Miguel Ángel no sé si nos escuchas a ti no te podemos escuchar tenemos dos preguntas una de Miguel Ángel y otra de Teresa que les gustaría hacer oralmente ¿hola? sí, hola es que hay dos primero uno y el otro primero Miguel Ángel si os parece que entro antes hola buenas tardes que no que no he preguntado nada a lo mejor como él está dándole aquí a los botones lo mismo le he dado sin querer perdonad eres Miguel Ángel ¿no? sí, sí vale pues nada lo damos por es que ha salido la manita y creíamos que querías hacer una pregunta oral entendido pues gracias perdonad perdonad la molestia no por favor nada pasamos con Teresa 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 sí, hola no soy Teresa soy un compañero hola Teresa hola el compañero de Teresa buenos días mira es una cuestión si el líder tiene participado en una empresa que no es la solicitante ¿se puede subcontratar a algún servicio con esa otra empresa de la que el líder es participante? no sé si me explico sí sí siempre que hay una factura por medio hombre habría que vestir bien ese santo porque tiene cierta ambigüedad pero vamos la respuesta es sí que se puede subcontratar y luego claro se puede se puede reembolsar ese gasto siempre que hay una factura por medio habría que cumplir la ley nacional de contratos porque tú si con menos con menos de menos de 15 mil si es menos de 15 mil euros estamos hablando por ejemplo de algo como como un equipo de sonido que no lo tiene el líder pero sí tiene esa otra empresa para hacer unos conciertos por ejemplo sí luego además justificas escoger la oferta de menor precio en este caso que es servicio por el precio y ya está sí incluso que sea menor de 15 mil que fuesen 12 mil también tres facturas pero eso tú justifica la oportunidad de por qué es esta empresa en otra la que contratáis y claro y no hay solemos recomendar la mayor transparencia para que el evaluador vea que no hay ni trampa ni cartón esta empresa que a pesar de que forma parte del consorcio del que el líder forma parte pero es que es la más idónea la que mejor lo hace venimos trabajando es la que nos ha hecho más cosas y justificándolo sí que se puede se puede se puede hacer nada hola ludovica hola ¿me escucháis? sí perfecto nada mi pregunta es acerca de los gastos indirectos porque no me resulta claro o sea dice aquellas organizaciones que estén recibiendo una ayuda europea operativa no pueden incluir costos indirectos a no ser que puedan demostrar que esta ayuda no va destinada a cubrir costos de la acción en cuestión ¿cómo lo demostramos? o sea porque nosotros somos líderes de una Europa creativa de pequeña escala y vamos a hacer una aplicación para otra pequeña escala como líderes entonces mi pregunta este 7% es válido solo por los líderes entonces esta frase es válida solo por los líderes o por los socios también y cómo lo podemos justificar en el caso que sea válida para todos claro en este caso es una ayuda que está recibiendo para un proyecto concreto no es una ayuda operativa que está recibiendo como organización entonces esto se aplica en el caso de que sean ayudas operativas que recibí como organización y que por lo tanto se os exigiría que tuvierais una contabilidad separada y claramente expuesta de los gastos que estáis destinando a vuestra organización y los que destinaríais a la acción en concreto entonces no hay ningún problema lo puedes aplicar en esta nueva convocatoria tú aplicas el 7% como lo aplicaste la anterior no hay ningún doble financiación nada estas son action grants esto lo hemos tenido en otras ocasiones nosotros me recuerdo muy bien un caso práctico en el que había un proyecto seleccionado con todos sus presupuestos o gastos de personal pero al mismo tiempo habían recibido una ayuda operativa es decir una ayuda para el personal claro la agencia pidió aclaraciones si los gastos de personal en el marco del proyecto no eran los mismos que la ayuda operativa para que no hubiera doble financiación lo demostraron que el personal no era el mismo y para adelante así que pero como tu caso no tienes ninguna ayuda operativa son dos proyectos de cooperación puedes aplicar la regla del 7% genial y ultimísima lo de comunicación ya que ahora es un work package para disemination pero al mismo tiempo hay el punto 2 comunicación promoción y diseminación ¿cómo sugerís dividir entre work package final de comunicación este y el punto 2 porque si lo comentamos antes a otra pregunta a ver si tienes la opción de juntarlo con las actividades de comunicación pero como por otro lado hay que tener en cuenta que lo que el término communication es diferente al de la disemination o sea communication es la parte interna entre los socios y la parte de la difusión y de dar visibilidad a las actividades del proyecto y como disemination se refiere ya una vez acabadas esas actividades ya en fase de resultados pues entonces aunque esto está sujeto a la lógica de cada uno como lo decidan pero yo desde mi opinión subjetiva decía bueno pues yo quizá lo separaría porque a lo mejor hay contenido suficiente para separar todo lo que es la comunicación interna externa de lo que va de lo que empieza ya a ser disemination y exploitation que es a partir de los resultados sería una forma de enfocarlo pero bueno si lo decidís también lo podéis juntar solo tener al menos tener en cuenta la diferencia de conceptos sí 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 vale perfecto muchísimas gracias gracias y pasamos a la última pregunta de Ana María Ana hola Ana es que Ana es la de hizo aquí un taller de ¿sigues por aquí Ana? no ha salido ya y los y los y los y los ahí pues le damos a Lorenzo vale Ana no te podemos Ana María no te podemos escuchar si te parece vamos a dar paso a otra pregunta y ahora volvemos a ti hola Lorenzo hola buenas tardes hola ¿qué tal? sí sí mirad yo os escribí ayer que tenía junta de facultad entonces prácticamente he entrado los últimos 15 minutos entonces os hago simplemente la pregunta si la habéis hablado y ya me veo el vídeo vale sí os preguntaba sobre cómo calculo yo voy a entrar en un en un proyecto de pequeña escala como socio vale entonces la mayor la mayor duda que tengo es cómo calculo yo las las horas de trabajo porque en breve vamos a tener una reunión para hablar de esto pues eso mira nosotros Lorenzo hay tenemos algún modelo que te podemos enviar si no a lo mejor hay una hay una hay una pennis en la que de la convocatoria eso es simplemente una hoja de trabajo en la que tú como investigador o profesor de la universidad no te la van a pedir la frase solicitud la tienes preparada en caso de que te lo te lo requieran adicionalmente pero es bueno que lo tengas preparado entonces tú dices de mi de mi horario exacto de mi horario laboral que son tantas horas dedico tantas al trabajo del proyecto mi salario es tanto con lo cual se imputa se imputa esta cantidad yo creo que están divididas por semanas y por meses las nuestras o por horas tener la opción de hacerlo lo puedes calcular por horas o también por o también por meses y luego eso tiene que firmar tu representante legal el que confirma que efectivamente eso que dices tú es cierto sabemos que las universidades raramente contribuís financieramente sino que todo es en gastos de personal o sea que es algo muy habitual tu líder te lo pedirá tú las tienes preparadas y en el caso de que las soliciten pero claro lo que sí que tienes que quedar claro es que eso va a dar va a arrojar un resultado una cantidad que es con la que tu entidad en este caso la universidad está contribuyendo o sea que tiene que llegar a la cantidad que tu líder te ha establecido o que habéis negociado si en este caso por ejemplo también lo veis en el apéndice en tu caso vas a trabajar work time y en ese caso part time perdón necesitarás completar unas time sheets pero que sepáis que para otras modalidades pues por ejemplo si estás lo veis ahí las diferentes tipologías si estás dedicada exclusivamente al proyecto solo con el contrato o si eres un un externo pues con una declaración hoja de servicios etcétera en su caso es profe o investigador es una hoja de tiempo con tu salario por ser tantas horas esto arroja el resultado te lo firma tu decano o tu jefe y ya con eso tú dices oye el resultado de todo esto son 12.000 esa es mi contribución desde la universidad a la implementación te guardas el papel y si te lo piden se lo adjuntas se presenta vale y una un poquito más fácil yo básicamente me voy desde mi parte como socio voy a dedicarlo a hacer una publicación colectiva sobre los resultados de todo el proyecto que tiene diferentes etapas claro la publicación ya sabéis una buena editorial pues lleva mucho tiempo este tipo de publicación que sería uno de los resultados evidentes del proyecto siempre tiene que estar dentro de esos 48 meses o teniendo en cuenta que es una cosa larga se podría decir que no se podría entregar hasta posteriormente hasta la me entendéis después de lo que sería tenemos casos concretos en que la ejecución del proyecto han pedido moratorias y además hay un tope que son 6 meses y la suelen suelen dar la ejecución pero en el caso de una publicación yo creo que es que claro pensad en al final en las facturas es decir todo el tiempo que vayáis a necesitar para redactarlo editarlo y publicarlo debería estar tiempo adentro de la duración del proyecto porque si no no se considera un coste elegible el único coste elegible que te entra después de la finalización del proyecto es el de la auditoría externa con lo cual por eso os combine se hace falta ampliar un poco más la duración del proyecto pero para que os entre en esos costes claro que además es una actividad muy importante pero yo creo que tienes razón pero por cuestión presupuestaria yo intentaría negociar con la editorial que efectivamente aunque se publique posteriormente y vosotros lo reflejéis en la descripción detallada la facturación ya va a periodo o sea que los facturen porque si no efectivamente una vez que el gasto está fuera del periodo de externa no es asumible excepto la auditoría sí pero claro es el gasto de auditoría pero claro esto se relaciona con lo que hemos hablado antes como son también es como mi pago mis horas de trabajo también debería entonces estar dentro ¿no? de los 48 meses sí claro por supuesto pues le diría que te las mandaras incluso claro claro tiene que estar vale vale perfecto muy bien aclarado muchas gracias gracias volvemos a Ana María si esta vez conseguimos contactarla hola Ana María si no quizás hay un problema con tu micro no está aparece aquí si te parece Ana María nos como son ya las dos y llevamos ya 45 minutos extra si te parece nos llamas por teléfono ahora mismo si quieres o nos contactas y respondemos a las dudas que tengas ¿tos te están esperando Alejandro? no vale entonces nada damos por concluir ahora querías algo de la entrevista de la encuesta que lo sepa que lo sepa solo si solo solo recordaros que el video de esta sesión se está grabando y en breve estará estará disponible la colgaremos en la web si tuvierais mucha prisa por acceder a él mandándose un correo y os adelantamos el enlace y deciros también que en cuanto se cierre esta sesión nos aparecerá una breve encuesta y os agradeceríamos mucho que la respondierais porque así nos da bastante feedback y ver también que os ha parecido mejor o peor y en qué cosas cómo mejorar que esto es una iniciativa bastante nueva para nosotros y nos interesa mucho saberlo también esto es una cuestión de resultados y explotación de resultados o sea que estamos embarcados en la misma en la misma aventura que vosotros bueno pues nada lo dicho gracias por asistir ha sido interesante tanto para nosotros como para vosotros y esperamos para vosotros y bueno pues estar aquí todos nuestros datos de contacto algunos ya os conocemos porque tenemos interlocución que viene de antes y eso simplemente pues animaros a que entreguéis algo que nos lo hagáis llegar y ya estamos en contacto hasta el 27 venga pues te quedaría vosotros también muchas gracias por todo esperamos que haya sido de ayuda hasta la próxima hasta pronto un momento Gracias.